El Chuta Barrio 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 Bueno, El Chuta Barrio 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 Bolivia El Chuta Barrio 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 No se pueden perder Estas dos visitas Por lo menos un empate Ese equipo no está tan difícil Ni siquiera en ese estadio Ya ha mostrado que son débiles Al perder tiempo Ahí va Ahí va Ay madre Queda todavía Más de un tiempo Para intentarla Bueno cuadrado Al minuto 34 Aumenta Colombia 2 a 0 Contra Ecuador me parece Ya vamos Rafael 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 Tal vez hace falta la miada de la suerte No voy a miar Tranquilo Vamos a ir de fe El tema de la anticipación Fíjense Para que se de ahí A medio segundo Delante nuestro ¿Verdad? Han ganado los segundos Balones Los han anticipado Y Dios mío Tiene que ser un partido Más cuidadoso Y ser más agresivo Lo sacaba el equipo Perfecto Figueroa La gana Figueroa Viene por ello Brian Becqueles Oscar para Martínez El nuevo Henry Figueroa Levanta el balón El cabezazo de Eiz El nuevo poder de Cels Muy corto El cerebrito Ventura la gana Peligro Celina Albert Ellis En frente a Giancarlo Eli se mete al área El centro Rechaza a Gamboa Vuelve Mario Martínez 44 minutos de juego Brian Becqueles Va a intentar centro Del bio De Brian Oviedo Y la fin de baña Mike Oviedo Cababreña A recuperar a Maynor Figueroa Volve y seguirme Levanta lejos El servicio Eli la pelea Con Brian Oviedo Dos minutos más Cristina Dos minutos más ¿Dónde estamos? En 45 minutos de juego Madre Nos robaron un penal Madre Confiaron Confiaron Marafiro Henry El capitán Marafiro El paso a milagro Tapa Cristina Campobor Refil Marafiro Refil Refil Un gol ahorita Sería perfecto Mike Va Celso Ryan Mano La pista La pitó Vamos al frente Vamos Vamos Los chicos El gol Yo quiero acelerar Y la avalancha Y vamos todos a matar Centro Fuera Fuera Repetición Bueno Vamos a arreglar Los problemas técnicos Cuando termine El primer tiempo Madre Sacan Watson Watson Ureña Que lo pegan Y nada De sacar Amarillo Y Madre Va a cobrar Va a cobrar El tiro libre Y se acabó El primer tiempo Madre Carepicha Madre Que madre 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 Grandísimo Madre 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 Bueno, decíamos de todo porque efectivamente es un partido sumamente friccionado, con opciones claras para Costa Rica que no se anotaron, y en fin. Sí, hoy puede pasar cualquier cosa, yo pensé que después de la nieve ya no pasaba nada más, pero no, hoy ya pasó. Esta fue una de Ureña que recibió un buen pase de censo, entregó a Brian, hay tiro de esquina, porque fue tiro de esquina, Brian nunca la tocó. Y bueno, se venía una primera oportunidad, está claro que Costa Rica tiene este verano deficiencias en el tema de la definición. Y esto, esto es un penal monumental que no pita Joel Aguilar, chicas, y hay algo más, y ahora vamos a ver, se nos va a decir más adelante, pero esto es un penal clarisísimo, ahí lo decía Tavo, un penalote, eso es una falta, pero muy claro que Joel Aguilar no señala, y vino un poco más. Honduras metiendo los pases en profundidad, que ha encontrado una buena comunicación con los laterales, y yo voy a ver la salgada de quien está a Huaston. Pero Keylor que se juega el físico bien, y Huaston que le cura de espalda. Hace una magnífica cobertura, y nunca le salieron duras como laterales desde atrás, porque Costa Rica iba a tener, aquí parte de las aproximaciones, en este primer tiempo de Costa Rica, en la difícil cancha de Huaston. Y va a más peligro la selección nacional. Ojo de esta, don Mario. ¿Venga a ver Luis para el lado izquierdo? No, pero... Si Celso se le ha dado daña, la hace, y también Celso tiene un pie de derecho que puede dar mal, ¿verdad? Esto es lo que definimos. Celso con el empeine. Celso que es de los puntos altos de Costa Rica, ahora que necesita sumar más jugadores en esa línea para sacar el partido hoy en el corazón. Si la pega con el empeine, la hace. Si la quiso colocar, y esta es la de Huaston que se tuvo que agachar para cabecear, y la pelota la pega muy bajita y se va por encima. Hasta ahí estaba mostrando. Hasta ahí va bien todo. El gol, ya lo va a señalar, le reclamó, pero hay algo, hay un par de malas que incumben al guardalíneo, y al árbitro con respecto a la anotación. Este es el pase de Martínez. El pase muy bueno. Pebre te anota. Está anotado. Sí, la pelota hacia Albert Ellis, y luego viene al Choco Lozano. Es el que termina atrás. Porque no hay remate que recibe. Remate el compañero que ya, bueno, aquí se ve. Nos estamos adelantando. Igual, don Mario, hay que ser claro. Hay que meterle más duro, ahí se dejan anticipar. Vemos ustedes con cuánta facilidad pasó entre dos Albert Ellis. Muy suavecita. Muy suave, y ahí ya cayó el primer gol, ya, pues, llegó la anotación con ese gol casi accidental de Lozano. pero gol, en fin. Y está la, 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 la dena. Para, la, la de. La ceniza, la ceniza. Le encantan estas cosas de San José Águila. Perdemos una ser aventuras. A la vez. ¡Gracias! 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 El fútbol es un sabor diferente desde el primer minuto refrescante cuando vivís algo nuevo inolvidable algunas veces que otras no tanto es un sabor que puede refrescarte o encenderte ¡Gracias! ¡Gracias! No importa como lo disfrutes si lo saboreas de verdad siempre va a tener ese sabor a gloria ¡Gracias! 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 Empieza la etapa complementaria en San Pablo Azul y hay noticias hay información que ha ido de la Unidad Hispanoamericana, Gustavo ¡Gracias! 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 No puedo mejorar mi voz No tengo audífonos No tengo audífonos Se va perdiendo contra Honduras San Pedro Sula primer, segundo tiempo dos minutos, veinte segundos Una Honduras al ataque Frechaza Bola para Honduras Son dos visitas muy difíciles Cualquier punto es interesante ¡Muchas gracias! Primeros tres minutos del complemento Tiene que el ritiro A ver, vuelve un bus más de cabeza ¡Claros! Martínez hacia atrás Pegas de la Peques Ya he hecho una miadita de la suerte Ya que no fui a orinar Voy a echármela, voy a echármela Cuando se acaba el Waro Viene Brian, ya tiene Ruiz Aquí está el capitán Levanta el globo Se hace el autopase Y hacia atrás Roger Espinosa Dice Ramón Recuperamos Aparece Celso Borges La pega Hacia atrás Tama 9 Espinosa César Y seguirme Oscar Revalón Alada del 7 Esponetivo Y seguirme Ostat Dova Ahí díndose La cancha Sánchez Levanos Para Costa Rica Vamos Despeja Honduras Tenemos un empate Ahí Ahora ya no hay balones Vinilio tiene la pelota Ahí Bueno parece que desaparecen los juntalíneas Los juntabolas Hay que hacer un gol rápido Está jugando fuera de la cancha Ya Vamos Recupere Recupere Me siento tan incómodo Atacar hacia este lado Hacia ese No Este lado Porque he visto desde la cámara Mis movimientos son al bebé La costa 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 Cuando lo ha hecho Es cuando ha llegado A las opciones De descenso Que lo ha sido Socrático Ahora que decimos Grande Que tiene un buen tratamiento La costa Puede continuar La marca Pero Que Guzman Bien Guzman No me gusta Guzman La verdad No me gusta Guzman Pero Si se ocupa Ni modo Guzman Y se va a quedar En el sudecento Pero también Para buscar Algún Alguien Que Tito A ver Cobra Levanta A su Facebook Levanta Levanta Kendall Kendall Para Recupera Recupera Un Duro no ha dicho que tiene miedo tiene miedo la pelea ahí va Campbell, Campbell vamos va Joel con una genialidad se espera una genialidad de Campbell pero se ve difícil y no, no puede contra los dos la manda afuera Honduras va 1-0 el marcador favoreciendo se ocupa el empate lo más pronto posible ahí va Brian manda la Soceifa se abre la Gamboa y empiezan a silbar porque saben que Costa Rica tiene el balón y... uy, mae eso es una muestra de debilidad, mae perder tiempo, mae es como no confiar en su equipo que puede ganar el partido jugando fútbol, mae bueno, termina el partido Bolivia 2, Argentina 0 termina el partido la miada de la suerte aquí voy a pasar frente a cámaras aquí estoy escuchando a la barra ahora sin imágenes, pero... aquí fue donde me eché la mierda, mae contra... Jamaica la mierda de la suerte bueno, se va arruando a la Soceifa se va arruando a la Soceifa ingresa Cristian Bolaños yo aquí prendiéndome el puro, mae uy, mae, qué tonto tengo que censurar grabé el sonido del inodoro con la cámara en rec y con la toma hacia la picha y no me doy cuenta bueno, se mete un gato a la transmisión, mae el mismo que me tiene sin audífonos, mae se los comió todos, mae hay un poco de desesperación 10 minutos, mae segundo tiempo perdiendo 1-0, mae matrician Bolaños que la hace bien, pero le hace mejor a Izaguirre que la termina regalando a Costa Rica ahí, Ryan Ryan Campbell ay, mae ay, mae vamos, vamos, vamos que sí se puede, mae sí se puede, mae el tiempo pasa 11 minutos, mae nos quedan 35, mae 34, mae 30 y... mala reposición, mae vamos ay, ba ba Aquí se empieza a formar ya un numarazcal Un numarazcal de los mil demonios Y más Jodel, lo bajan con falta No nos pitaron un penal Y una roja No, no, tarjeta Y se va a enfrentar a lo del árbitro Frente, mae, que es más para atrás, dice No le haga caso a ese hijueputa, mae A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, saque Madre, jueguputa gol estúpido, mae Para mí si fue gol, no fue fuera de juego, mae Se la está devolviendo el mismo jugador de Costa Rica, mae Puede que termine en la jugada, mae No sé, habría que analizarla bien, mae Se va perdiendo No me gusta este resultado, para nada Falta, falta, mae Peligrosa, mae Y ahora sí va a sacar amarilla, mae Qué fácil sacar amarilla para los rojos, mae Qué fácil sacar amarilla, mae Una jugada normal para mí, madre Honduras es un equipo malo, madre Perdí, madre Con gobras estúpidos, así, madre Madre, el peso de toda esa afición, madre Es fuerte, madre Cien picos fueron, dicen, madre Fuera, madre, fuera, fuera, madre Quedan 30 minutos, madre Espero reacción, madre Por lo menos rescatar un punto, madre Cantar un gol, madre Ya me eché la miada de la suerte, madre Grabé mi piche, madre Tengo que censurarla, madre YouTube no permite, no, madre Tarjeta, tarjeta, tarjeta La tarjeta, ¿dónde está? Carepicha, madre No, le sacaron tarjeta Cue puta Madre, si es dentro del área No lo pinta pena el malparido, madre Vamos, va, gol, 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 gol Vamos los chicos Que gol, yo quiero celebrar Ahí va, el tiro, no sé que es la canción del tiro libre todavía El tiro libre es, mamá, yo quiero Va Me agüevas, madre Me agüevas Me agüevas La variante en el equipo hondureño Mario Martínez Que es el hombre que se va a ir, bueno A lo mejor usanza de Pinto Que juega con los cambios que nos detiene Dice ahora que no Que todavía el cambio no Para perder tiempo Algo que ya se lo conocen Y se lo sigue soportando chicas Así es que aguanta Se va a ir Martínez en su momento Y va a ir Tizcua a la cancha Se me olvidó que ya no tengo trago Voy a servirlo Amai Amai Un Andilbo que termina votando El presidente de Franca Tiro libre para Costa Rica Y cortando el juego de Dios Me están perdiendo Estadito ahora viene a tener una oportunidad De Tiro libre Que es la mejor forma que tiene de llegar al año Sin ser el hecho Va a cobrar Cristian Bolaños En la centraria Ahí va al centro Dejemos O sea ya se vació la botella El Jager Levanta el centro Centro más Muchas cabezas de Honduras Ahí Vamos vamos Casi le queda el portero Que pierde tiempo A tú no la vemos A tú no la vemos En el municipio Corazán O el olímpico metropolitano En los últimos minutos En el el que nos ha ido Y también en la costa rica A transmisión en el número Me ha obligado a levantar En el minatorio de ministerialistas En la cinco de las tres Del atricolor Cuatro Anteriores fueron Fue un copio Y marcador en cero Y en el dominio Recordar que Costa Rica Se ganó Incluso a dos por cero Dos días El parejón de hoy Y fue un tercer Huelve de Mauricio 6 Mi querido amigo Juan de Lobo De la Universidad de Costa Rica La facultad de Ciencias del Movimiento Dice que Costa Rica Tuvo 51% de efectividad El pase es el más bajo De los porcentajes En los primeros partidos Ahí va Bolaños 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 Le quitan el balón Demasiado bien Madre Martínez El pase va lejano Marcador Coca-Cola Honduras Uno Costa Rica Cero Yo voy a dejar Esta tocola aquí Madre Defensiva De Henda El bastón Ha ganado La frota Con Oscar Roviero Ha salido Del pico Blancarlo Con Gamboa Cristian Pero lo hizo Muy largo Anticipa Ahí la marca Figueroa De cabeza De Mario Martínez Gamboa Llega Fuera El balón La tenemos Como años Cristian Pero Lo hizo Viega Durante El teleférico De Honduras Con un fiestón Madre Con ese gol Que nos hicieron Madre Se la quita Demasiado bien Oviedo Con tarjeta amarilla Dándolo todo Madre Pegan fuerte Los hondureños Maureña Tiro de esquina Vamos los ticos Que el gol Yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos Todos a matar Va Vamos Campbell Centra Centra Uy madre Fuera Tiro de esquina Otro Vamos los ticos Que el gol Yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos Todos a matar Vamos los ticos 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 Centro Goal 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 Quiero gol Que largaban Rembrande al Azo fey fey gol 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 Gol, 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 gol de Kendall Watson Gol, que empata 1 a 1 a Honduras Como lo dice el bicho, el gigante, consigue el empate y tómela, 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 aquí está, tómela Aquí, tómela Watson, gracias, gol, gol, lo canté, lo canté, sí, lo canté Y la mía, tiene lo suyo, tiene lo suyo, para mí que trae una suertecilla ahí Un amuleto, y vamos para el segundo gol No lo apague, con la euforia, no lo apague el micrófono, siempre lo apague Bueno, ya está, empate, 1 por 1 Ahora motivados para ganar, motivados para ganar Y ahora el momento de partido, cambia muchísimo Ahora que a ver, si contacta puede aprovechar la desesperación Como que, se supone que reaccionaría el equipo, uno de ellos Que se supone que a reaccionar, porque está perdiendo puntos Y eso, como Brian Brown, Brian Vamos Brian, vamos Brian, vamos Brian ¿Y que yo no? Alonazo Alonazo, alonazo, sí, alonazo, alonazo Alonazo ¿El cobrador el cabezado? Carpicha ¡Gol! ¡Gol! Má буквos, loro, sigo encantando Ahí está, queda el Watson ¡Gol! ¡Ay! Bueno, a los 22 minutos Chile 3, Venezuela 0 Parece que alguien con P, algo así dice el gol ya Oye, ojo Algo con P dice el gol del Chile En este momento Madre, cuando dicen en este momento Yo me acuerdo el temblor de El temblor aquel, el de cinchona Madre, en este momento Ustedes saben de lo que estoy hablando Saludos, ustedes saben de lo que estoy hablando No hace falta que les explique O a menos que viva Panamá Colombia o cualquier otro país Nicaragua no, Nicaragua sí está bastante La Honduras al ataque Vamos al frente Vamos Costa Rica Sale el portero Bueno madre, este partido ya está para que nosotros ganemos Madre, ya este no es el micrófono Ese es el vaso El micrófono es este Siempre se me confundió la izquierda y la derecha Y yo, la derecha es con la que escribo Y yo, esta Ahí va a cobrar Secreto Saque banda Paco Salvica Vamos Con huevos Vamos Si quieren ver huevos Si quieren ver huevos Pa' que tú te soy yo Cam for No, for cam Marchalo Por si quieren ver huevos Por si quieren ver unos huevos De verdad Para que ellos De Giancarlo De gato de medio Cabezazo de concreto O sea, la pelea David Guzman Ah, David Guzman Ahí Madre, estar viendo ahí Madre Estoy perdiendo el partido Madre Uy, maja el gato Perdón Madre Por bajarlo Madre Perdón por bajarlo He dicho Ese gol me cambió La perspectiva Madre Me siento tan alegre Madre Y este es el último Javier que queda Madre Madre Ya se vació Madre Se vació Ya se vació Se vació Está vacío Y este es el último Javier Fueron dos fechas Un Javier especial Para hoy Para este punto Que por ahora Estamos consiguiendo Por ese grito De gol Chichanté Madre Ese Javier Andino Andino Que había ingresado Una primera Tarde Ese hombre Que se va Para que ingrese Volve García Andino Se va Con el Ese Y madre Este es el último Javier que me queda No se va a aprovechar Aquí Y ¿Vale? Javier que se va a ir Y ¿Vale? No se va a ir A ver No se va a ir Yo lo dije, vamos los chicos, yo lo dije, no sé, tengo que ver, ya no, ya no olvidé. ¡Pah! ¡Pah! Madre, sin nada que ver esos pelotazos, madre. Se puede conseguir una victoria mejor, madre. Pero el empate está bien, madre. Seguir en dos partidos en casa, madre. Que yo voy a narrar desde el mismo estadio, madre. Pagando entrada, ni picha de gafete, madre. Yo ahí, con el celular, trabajando gratuitamente. No voy a fumar unos curillos antes, pero... Se trata de esta hora, no, no, es una vaina familiar, madre. De mucha droga y alcohol, madre. Y fútbol, madre. Fútbol. Es para hacer mentes psíquicas y perversas, madre. Y fútbol. Vamos a ir viendo el partido, madre. Me comete una falta a Honduras, madre. Honduras va al frente, madre. Minuto 32, madre. Se hace un gol, madre. Se hace un gol, no me lo imagino. Casi, casi. Casi, pero... Vieron cómo sufrí, entonces es fácil imaginarse la hora, madre. Vamos equipo, vamos. Y unimos toda esta picha de uno. Estamos en el ataque. El nuevo capitán, Ryan Ruiz. Entre dos diamantes del año, se anticipa y quita a Emily Seguro. De Isla. Jugándola para Albert Ellis. Vamos, 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 vamos. Párelo, párelo. Párelo, párelo. Nuestra, nuestra. Saqueada para Honduras. La puerta que tiene un grado. Ahora se pone ya. El saque de mano. Vuelve Carlos Disco. Ay, no, no es el sur. Tiene el frío de Cández. La roca, la rechazo. El contra. La pega. No se destina su. Si, Honduras presionado. Ahora Honduras. El cambio. Por el costado. Cabezazo de Bravia. No miedo. Honduras está abrigido por el gane, madre. Entonces, madre. Van a morir hasta el último momento, madre. Pero tenemos un equipo mejor. Ellos están jugando más con el sentimiento de este tipo que con el cerebro. Nosotros tenemos un poco más de cerebro y al dar, madre. Al jugar, madre. El que viene a la cancha. Y seguirle. Claros. Toca, toca. El para hondureño, Roger Espinosa. El cambio para Albert Erika. Vamos a contraer el peligro. Pasan a Honduras. Y que se te dice. Vamos a Honduras. De los últimos 10 minutos de juego. Fuera. Fácil para Keylor. Madre. Fácil para Keylor. Vamos a los 35 minutos. De este segundo tiempo. Ahí vuelve, Fíjero. Cabagüasto. Llegó a empujar. Lo falta de impresión de que Cabagüasto. 35 minutos. 10 minutos parado. Pero con todo mucha inteligencia. Cómo manejar el vuelo. El pueblo afrontado. Estar bien parado. Que se aceran a las leñas atentos a los desplazamientos. A los que procuraron. Las que siguen por afuera. A bien y a cancha. A bien y a la cancha. Que alguno de los dos quedará. De punto a uno. El día se engrena. La ponemos lasta. Manduras a cobrar. ¡Mai! ¡Vilicín Tejeda! Y se va a regresar la variante. Que va a regresar la variante. Joel Campbell con el número 12. Es el número que se va para el ingrese. ¿Quién es el Tejeda? El ser y último. ¿Quién es el? Un doble escudo entonces. ¿Quién es el Tejeda? Y el censo con un poquito más de libertad para continuar. En la cancha. ¿Quién es el Tejeda? Yo sí te jeda más. ¿Quién salió? No lo vi más. Joel Campbell. no pasa no pasa no pasarán no pasarán no pasarán bien no pasa no 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 pasaran madre, carepicha árbitro no nos pinta de un penal, una tarjeta roja al carepicha ese que le pateó los huevos a Joel Carmel vamos a contarles de una vez el gato tropical si Costa Rica, pues logra Marrero el empate ya había superado su cosecha del visitante de la última eliminatoria en el camaradas y ahora sí cuando se consiguieron tres empates en aquel momento en Panamá, Jamaica y en México ahora Costa Rica visita por día cuatro puntos el primer gol de Olnubras lo habilita Oviedo el mismo de la tarjeta amarilla lo habilita a mi criterio Raúl, no sé cuánto Mendes me vale verga el último Jägger que me queda la llama el hispano de los santos después de ahí el turismo ha ligado realmente con peligro la de por el peido para que ya vienen los especialistas las reacciones con profesores especialistas y después los especialistas 5 y 30 ya estaré no hay más el valor nada muy mal le quedó al maga ahí de pecho va para atrás centra nos queda a nosotros vamos en salida a Umaña Ureña Ureña es la pide Ureña Ureña que se tiene unos piques tan sabrosos Madre Brian Guzmán Madre le pita hace falta Madre hizo un pase para atrás nada mal Madre a los 40 minutos de juego esa división hay que tener cuidado octavo obviamente la parte de resonar por el lado pero también desde el dispositivo el impacto de acomodar mejor esa línea defensiva eso aquí vea la diferencia Honduras en casa perdiendo tiempo Costa Rica no pierde tiempo Costa Rica no está perdiendo tiempo Costa Rica no pierde tiempo Costa Rica quiere ganar el partido Madre ay que bonito cantarlo sería otra vez Madre cantarlo otra vez de un aficionado Madre de una sin Cristian Mora ni lo admiro tampoco Madre ni tampoco quiero que esto se haga un campo no familiar esto es un video que hace hoy un aficionado de como vi esos partidos nada más no es para que se reúnan en familia no es para que programas de televisión pagados anden criticando lo que uno hace como una basura esto no es televisión Madre aquí no hay censura de nada Madre que hay drogas alcohol todo eso todo lo que no se permita que está válido Madre así que no nos confundan y competencia no hay consumamos drogas ahí se habrá competencia con huevitos si consumamos drogas con huevitos a ver 42 minutos llega quita un penal que termina el partido a favor de Costa Rica nada raro nada raro una lucesita roja dice que estoy al aire vamos todavía se puede todavía se puede vamos recuperamos vamos agarremos fuerza agarremos fuerza un contragolpe humaña un contragolpe ganamos vamos vamos a buscar el cambio el otro no está volviendo la cabeza saque de manos para Honduras minuto final del juego en San Pedro Azul a cobrar para Yard Mejiles ahora tiene Jorge Aron Claros Romano Figueroa el capitán el cambio para Albert Ellis lo cuida Campoas acerca Sensor sigue Ellis frente a área la pared peligro se vino Honduras Romano llega se la quitaron se la quitaron nada 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 intentaba sacar una falta a menos 44 minutos que no se hace el que que no se hace el que no vi que tiraste el balón ni madre ahí estamos sacando un muy buen empate el vamos a mañar vamos ureña ureña Bolaños Estoy muy pegado Estoy muy pegado Pero aquí estoy El otro día me fue noqueado Por el segundo gol De México Pero aquí estamos Ya minutos de reposición 3 minutos de reposición Va a Costa Rica Aureña Tiro a esquina Vamos, gol Vamos Vamos los chicos Que el gol yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos todos a matar Vamos los chicos Que el gol yo quiero celebrar En la avalancha Nos vamos Todos a matar Vamos Primer minuto Madre Los tres que se reponen Madre Centro Madre Ya no se ni cuál es cuál Madre Vamos a minutos finales Bueno, vamos al minuto 48 Estamos apenas estando en el 47 Queda un minuto Quita falta a favor de Honduras Honduras cobra Pero no, el árbitro Para las acciones Queda más tiempo El árbitro da más tiempo Con esa supidez Son duras Que no pase nada, que no pase nada Fuera Va Costa Rica Despeja Todavía no llegamos al tiempo de reposición Pero estamos cerca Recupera a Costa Rica Al puro final Hace un buen pase Ay, madre No fue un buen pase Fue un poco largo Ya se va a acabar el partido Un punto de Honduras Está bien Terminó, madre Terminó Lo aguanté No me lo tomé entero No me lo tomé entero Pero, como lo dice él Eso fue todo Bajo los efectos del Javier Maestro No, tuyita Esta Un buen partido Dos vuelos puros Bajo los efectos de todo eso Un conocimiento nuevo El partido Al no comestir No se caiga una perspectiva De alguien que ve el golfe A través de todas esas cosas Listo desde el 1% de las personas Que hacen periodismo deportivo Jamás involucrarían esas cosas Pero aquí sabe que Aquí Aquí se hacen lo que Putas ganan Le de a todo el mundo, madre Les están diciendo de todo La gente está muy decepcionada Por lo que ha pasado Con los catrachos Y bueno Lo que a puta ganan, madre Acá hay libertad de inspección, madre Mayores de edad, menores de edad Y después con el resultado Muchas veces se pierde la La amabilidad Ahí están Muy pocos Aplauden a la selección Bienvenidos A la selección de Costa Rica Que está justamente allá Sobre el extremo Acá no se trata de atacar a nadie Sino de disfrutar del fútbol De una manera De una manera Sana Entre comillas Conocer otra perspectiva de periodismo Todo Di ahí Hazlo tú mismo Así que con esto Me despido Un empate está bien Vamos, hicimos el gol Fue el último gol No nos empataron Sufriríamos Empatamos Ese gol Chao Los dejo Con el micrófono Después con la cámara Y después vamos con aquella que es aquí Llevamos un punto muy valioso Gracias a Michael Maña Aquí vamos a ir con más protagonistas Que ya vienen saliendo Justamente Aquí está Matarrita Bueno, se consigue un poco Bueno, a veces también Con ímpetu y con ganas Se pueden hacer cosas Gracias a Celso Borges Y aquí viene Kendall Waston Justamente Para poder conversar con Kendall Que es el anotador del gol Bueno, Kendall Tremendo bien, ¿verdad? Que le da petróleo a Costa Rica Sí Déjenme agarrar el aire Éle, éle Agarre aire Porque hizo un gran partido ¡Oh! Ahí pasa yo, Lle No, gracias a Dios Logramos El empate Creo que Ya simplemente agradecido con Dios Son tantas emociones que siento ahora Pero Desde el primer tiempo El planteamiento que queríamos No salió del todo bien Por ahí vino el gol Y bueno, en el segundo tiempo Ya ahí movimos un poco las cosas Creo que tratamos de arriesgar un poco más Y gracias a Dios Y gracias a Dios El gol llegó por Palomarca Aquí está Brian Ruiz también Brian Bueno, un punto que sea de victoria Sí, sí, porque En su manera de visita a la mesa donada Siempre es positivo Subamos un punto Y hay un rival Que pierde dos en casa Y bueno, es positivo Queremos venir a ganar Pero puntual era fundamental Gracias Brian Y aquí viene también Keylor Navas Que lo trae Desguardado por la seguridad Aquí vamos a saludar Keylor Bueno, un punto Gracias Gracias Bueno, vamos a hablar Keylor Aquí pasa Kendall Que es de los últimos En salir Aquí vamos a continuar con Kendall Sí, como decía anteriormente Simplemente agradecido con Dios Le venía pidiendo tanto Con tanta fuerza Con tanta fe desde la noche Y cuando recibí esa respuesta a él Entonces... Eh... Está ahí en el campeón Por el antecibirte Ahí te digo Bien Nos vemos Entonces, sí Agradecido con Dios Pero bueno Queremos la victoria Para que las cosas fueran más cómodas Ahora en junio Pero es así Pero un punto Siempre es Es muy Muy, muy bueno Te visitan Y ahora tenemos que estar bien en casa Oiga Kendall Para ustedes esa notación Tiene un significado especial Estaba frente a un técnico Que lo fue fuera del mundial No, yo nunca guardo rencor Ni busco revancha Si él tomó esa decisión También muchos Pueden pensar Que todo fue culpa de él O... Pero yo también me pongo a ver El lado mío Que estaba pagando yo Para que él no me llevara Pero bueno Eso me sirvió Para fortalecerme Y seguir adelante Kendall, usted sabía Que lo suyo Era una jugada cantada Para Honduras De ahí La molestia de ellos ¿Sabían que los tiros de esquina Iban como usted? Sí, sabían Eh... Pero se pinto Él me tuvo Y sabe que... Que obviamente Con los... Con los jugadores altos De nuestro equipo Vamos a tratar de... De sacarle provecho Y gracias a ellos En esa jugada Se despistaron un momento Y lo pude meter ¿Qué tal? Aquí están tirando cosas Se está irritándole a la gente ¿Han desestabilizado Ustedes son rival directo? La limitatoria mundialista? Pues queríamos ganar Sinceramente Sabíamos que era muy duro Pero era imposible Pero bueno Punto 100 Es vital como dije ahora Y... Sabíamos que ellos Estaban jugando bajo la presión De venir con esa derrota En Estados Unidos Y que no era sencillo Pero... Muchas veces Cuando un equipo viene Con tantos goles Hay veces Es más difícil El arbitraje Pues... No sé Lo sé Para mí fue muy obvio Ese penal No sé en la televisión No todos lo vimos penal Ah, bueno, entonces Creo que no es la primera vez Que a Costa Rica Le tratan de... De abrir a Estados Unidos Pero bueno Seguimos adelante No hay que poner excusas Ahora tenemos que pensar En los siguientes temas ¿Qué le dijo Censu? Que le voy a decir un poco de cosas Hasta el final del primer tiempo ¿A mí? No Censu al árbitro Ya, imagínese usted Lo que leí Porque... Es un juego Que nos estamos jugando Muchas cosas O sea... Estamos trabajando muy duro Para ir al mundial Para que... Una jugada clara Pienso yo Que nos pita el penal Pues uno siente Que están jugando Con todo el trabajo Que nos venimos haciendo Estamos listos entonces Con... Eh... Kendall Watson Que es el último Que se queda aquí atendiendo Ya el resto de jugadores Están... En el camerino En un estadio Que se va vaciando Poco a poco Con mucho disgusto Por parte del aficionado hondureño La verdad es que empezaron A tirar de todo Aquí en este estadio Francisco Morazán Poco a poco Va saliendo la gente Los seleccionados Van rápido Para el hotel Y posteriormente Van a cenar Y se van a ir al aeropuerto Una vez porque el vuelo sale A las 9 con 30 minutos Compañeros entonces Así estamos Retirándonos de la cancha Nos vamos a trasladar No sé si a la zona mixta O a donde puedan hablar Los futbolistas Porque el estadio No está preparado para eso Pero ya les vamos a dar Las reacciones Más adelante Y también por supuesto El noticiero De las 7 de la noche Aquí Ya solo que Lo que queda es la seguridad Así es que Regreso con ustedes compañeros Valioso empate Ha conseguido Costa Rica De visita Ante Honduras Ya lo veremos luego En la tabla de posiciones Aquí está el resumen Anticonosivo Lanco Único con poliuretano Da doble protección A sus techos de metal Aún en techos ya oxidados Presenta El resumen Del segundo tiempo Bueno Gracias al El mejor fútbol En la segunda parte Y al aporte De Tienda Augusto La serie Consigue Un valioso empate Aquí estamos retornando El primer gol De Honduras En la primera parte Al 34 Con Antonio Rosada Está muy bien entrado Sí señor Ahí Honduras Con nueva ventaja Costa Rica Rápidamente Hace una Una variante La de Blanos Me parece Tiene una Participación Bien destacada En el partido Aquí Yo vi que hubo un poco más Adelantado Costa Rica Hizo las variantes Para poner menos hombres En el plano defensivo Y tener un poco más de gente En ataque Por eso yo hoy estuvo Casi que al lado de Ureña Por los buenos tractos Desde el segundo tiempo Esta fue la única Llegada del peligro Los Honduras en la segunda parte Seguré que no Que hoy modificó Ya no tuvo línea de cinco Honduras En línea de cuatro Puso su mejor En la cancha Y los clásicos Partidos de su Honduras El ganado físico De una lucha Con la bendicibilidad Con la bendicibilidad Del árbitro central De una lucha Que no meten un caos Que ya deja de ir Cinco puntos de local Equipo dueño Costa Rica Hay mil y con los únicos Que no han cedido Puntos en casa Y de paso La nacional Le lleva cuatro Este gol de Huasta Llego al minuto 68 Don Mario Y es que Compañeros Cuando vemos esto Aquí una Donde se convocaba Unido Y apareció El guardamiento Los partidos en Honduras Se han sido tan duros Históricamente Y es algo que también Eso le pasa ahí En El Salvador Y en Guatemala Pero si hay que ser claro Verando Costa Rica Pudo manejar A ver tener un partido Más tranquilo Si las oportunidades De la primera parte Se hubieran aprovechado Si se aprovecha Una o dos De las oportunidades Y el árbitro Hubiera fitado Al final Estaríamos hablando Totalmente de otro partido Pero bueno Eso ya no ocurrió Termina el partido Así con el empate Extienda la vida De sus techos Y protéjalos También contra la acidez De la ceniza volcánica Con Anticorrosivo Blanco Anticorrosivo Blanco Presentó El resumen Del segundo tiempo Aquí está de inmediato El recuento numérico Que dejó este empate De Costa Rica En San Pedro Sula Todo el sabor Del pico de gallo Y el guacamole Se combinan En la nueva Original Mets Una deliciosa Creación de McDonald's Que representa Las estadísticas El marcador La pelota siguió Perteneciendo a Honduras Pero ya en un porcentaje Menor 51% Por 49% Vemos que Honduras Todo el balón Un minuto más Que Costa Rica Ocho remates Catrachos Cinco directos Ocho en Costa Rica Solo uno directo Pero finalizó en gol 19 faltas Hondurellas 13 en la nacional Y tres tarjetas Todos de color amarillo Desde el 10 de septiembre De 2013 Honduras no empataba Como local En juegos eliminatorios Y 13 años Tenía en Costa Rica De no igualar Ante Honduras Como visitar Todo el sabor Del pico de gallo Y el guacamole Se combinan En la nueva Original Mets Una deliciosa Creación de McDonald's Que representó Las estadísticas Ramón Luis Méndez Ya nos quiere comentar El trabajo De Joel Aguilar Si gracias Romario Compañero Bueno Satisfecho por dos cosas El resultado es bueno Y segundo Porque ya esas Excusas Cansadas Creo que no las vamos a escuchar Cuando menos en este juego Porque Joel Aguilar Chicas Anduvo mal Pero para los dos Seguimos Si usted es uno De los pocos Que aún no conoce El poder Antihondos De Gótex Aproveche esta oferta Gótex presenta El análisis Ambitral Al minuto con 40 Ya debió haber señalado Este penal En contra de nuestra selección No se atrevió No tuvo la fuerza suficiente Para comerse Esa bronca Y luego viene Esta otra acción Que era penal Y expulsión Ante una oportunidad Súper manifiesta De cuando cabe la menor duda En donde el guardameta Debió haber salido expulsado Entonces aquí Cuanto menos Fue parejo Ya en lo que Respecta a tarjetas Si hubo acciones Que se las guardó Aquí tiene un encuentronazo Con el jugador Costarricense Que esto Árbitro y jugador Un árbitro Con calidad En ese momento Simple y sencillamente Le muestra la tarjeta amarilla Y no lo enfrenta De esa forma Porque primero lo humilla Le dice que si no tiene cerebro Que si está contigo Coque Y luego sale Huyendo Luego Clarísima Era la tarjeta amarilla A las dos Porque al jugador No le da derecho El reclamo Por más que Se considere Que tenga la razón Y aquí viene Ya donde Definitivamente Si amonesta Al jugador Costarricense Por la falta Como tal Que también Era de amarilla No cabe la menor duda Fue bastante permisivo O más permisivo Con los jugadores Hondureños Que con los costarricenses Pero en el balance En general Yo creo que Dichosamente Es un partido Donde no se puede justificar Nada Esas excusas baratas No calzan Pero si es mal trabajo De poder Si quieren usar En su casa La pintura Que usan Sus profesionales Aproveche esta oferta Única de Vortex Vortex presentó El análisis arbitral Ya está en conferencia De prensa Oscar Ramírez Aquí escuchamos De inmediato Aquí en Teletica En vivo Adelante Tiene mucho de visita Y lo que vos apuntaba Creo que El sumar fue La cuestión Que te da Esa posibilidad De jugar Con el número De los partidos En casa Y a eso apostamos Un microciclo Muy difícil Dos visitas Complejas Creo que Hoy El día de hoy No le tuvimos miedo Al calor Creo que Dedicaron Con el partido El equipo Fintenso Por ahí Alguna Evitando Tal vez un poco La presión En algún momento De Honduras En cuanto a Lo que ellos Pues Creían Que hubo El tema De las salidas Desde atrás Y pues Hicimos un poco Más largo El bloque De ellos En algún momento Buscamos un juego Más directo Pero Era la forma De no dejarlos Huchar En la parte De emotividad Que insertar a un balón Cerca a nuestra área Creo que Inmediatamente El primer tiempo Termina Perdiendo 1 a 0 Logramos ajustar Y Fuimos a buscar Ya en el mismo tiempo También hay que Reconocer Que Honduras Hoy Pues Quiso En alguna manera Pues avasallarnos Y Pudimos tener El control Si no me equivoco Si no me equivoco No sé Si un remate Directo Si el alcohol Nada más Por ahí Nosotros Tuvimos más chance Y Lamentablemente Pues no nos podemos Llegar los tres puntos Entonces Llegaros un punto Que es bueno También Y Con carácter Creo que eso Pues en algún momento El tema del calor Y En alguna manera El carácter Hoy Hoy lo pusimos En la cancha Tal vez Algunos momentos No futbolísticos Pero De esa parte Pues el equipo Lo mostró De buena manera Monumental Oscar Buenas tardes Para Para el Monumental Bueno Vamos entonces Al técnico Oscar Ramírez Emitiendo algunos De sus criterios Con respecto A El encuentro Que Enfrentó hoy A la selección De Honduras Don Mario Revisamos Como Como va Claro Como está Por ahora Como va la hexagonal Después de Este partido Y los Bueno Otro que ya comenzó Luis Prinidad México Que están desarrollando 0 por 0 Panamá Estados Unidos A las 8 y 5 Honduras 1 Costa Rica Bueno Aquí vamos a ver La tabla Aquí Nos va a mostrar Como Costa Rica Con 7 puntos Llega la misma cantidad Que México Evidentemente Hay que esperar El resultado Del cuadro mexicano Que si empata O gana Recuperará Ese primer lugar Si no pues Costa Rica También tiene un gole Positivo superior al de México Lo cual le devolvería El primer sitio Panamá con 4 puntos Pues más tarde Tendrá la opción De llegar También a las 7 unidades Cuando juega en casa Cuando juega en casa Entre los Estados Unidos Honduras Se empieza a agotar Se empieza a agotar Se empieza a agotar al equipo Y ese menos 5 Es un punto Un punto más En contra Prácticamente Estados Unidos Que tiene un gole Diferencia negativa Hasta el viernes Se encargó De metarle 6 Honduras Y ahora tiene 1 Tiene 3 puntos Y perfectamente Hoy si puntúa El Panamá Empezará ya A sumar En zona de clasificación Algo que para Estados Unidos Es habitual Trinidad y Tobago Ojo con este equipo Todo el mundo Lo consideraba El comodín Ya ganó un partido Está empatando Ante México De momento Tiene 3 puntos Y menos 3 Vamos a pues A esperar El resultado De este encuentro Ya para tener El panorama más claro Y obviamente Después de que finalicen El Romel Fernández Ya será la tabla real Clint Dempsey Con 3 goles Joel Cameron Y Christian Bolaños Con 2 Son los que más han celebrado Específicamente En el hexagonal De toda la eliminatoria De CONCACAF El máximo goleador Fue O dejó Pues su marca Carlos Ruiz De Guatemala Estados Unidos Trinidad y Tobago Para el viernes 9 de junio Aquí es donde se reanuda Es la última fecha De la primera ronda Junio que tiene El arranque de la segunda ronda Y el cierre de la primera Estados Unidos Trinidad y Tobago Costa Rica Panamá Volverá la serie Al nacional Donde se han convertido En una verdadera fortaleza Y México Honduras Cerrarán la programación Y así todos los equipos Quedarán Con 5 encuentros Bien mis amigos Hacemos una pausa De inmediato Para volver Ya con los especialistas Hoy hay que acelerarse Hay que calmarse Después de este rescate Es tan valioso Para analizar En balance Qué ha hecho Costa Rica Por qué Cómo Para qué Todo eso revisado Sacamos un valioso punto Allá en el estadio Morazán En San Pedro Sula San Pedro Sula Bien Saludos a José Luis Pito Yo sé que está en el parque de gradería O lo va a ver ahora en la noche A las 10 de la noche Porque es la repetición Saludar a mi amigo Juan Gabriel Porras Que está por acá Un gusto Y bueno Y bueno Empezar de una vez con el programa Recuerden que estamos hoy Con el 61957373 de Whatsapp Y también Con el hashtag gradería Allá por Twitter Así que Vamos de una vez A empezar con el programa Mi sistema amigo Porras ¿Cómo viste la selección? Bien La verdad Creo que El primer tiempo Diría Don Benito Floro Merecimos algo más Y tal vez Un 2 a 0 O un golcito Se comió el penal de Celso Fuertemente Bien oreña adelante Le tocó correr Toda la mejenga Mira es que Yo sé que No es bueno Generar un empate Pero Creo que este empate Es más allá De lo que necesitamos O sea Es un punto Digamos En la inmediatoria pasada Para ir a Brasil Lo que necesitamos O sea Hicimos 3 puntos afuera Nada más Ya con el machillo Ya nos 4 Ahí está el resumen Mi sistema amigo Porras Empecemos por el resumen De una vez Sí Donde la selección Pues mostró algunos cambios Me parece que Que fueron cambios Que a todo el mundo En redes sociales Y en los programas Que hemos hecho Los habían pedido Claro Especialmente por el lado De pues Matarrita Por el lado de En el centro Con Francisco Calvo También por supuesto Alguna gente Te estaba pidiendo Tal vez un cambio En la media cancha Con Arsofeifa Sin embargo Mantuvo la línea Ahí el macho Y bueno Y con la salida Sorpresiva Bueno Sorpresiva no Por los asuntos personales Ahí de Johan Venegas La incorporación También de Marco Ureña Que pues Tuvo que salir de titular Esa primera parte Que bueno Que vos decís Ahí estuvimos cerca ¿Verdad Porras? Sí Tuvimos Tuvimos varias jugadillas La verdad La saca defensa El árbitro Dice que es Brian Ruiz Pero ahí se vea Poing Ahí una vez Que la bota Claramente Se comió Esa jugada Estuvo muy muy buena Y a verlo por ahí Y a verlo por ahí Y a verlo El portero Un penalazo Y se tragó el pito El hombre Que bárbaro ese árbitro Por Dios Es demasiado El descargo Y no entiende uno Como la FIFA O con la CONCACAF En este caso Una repetición De como La bola va Como 200 metros adelante Y el hombre Se baja Sobre la humanidad De Celso Borges Y no pito Claramente También había otra jugada Que media sospechosa Ahí Pero no No la pito Vemos esta jugada Como Kenda Waston Con su metro 94 Impide la anotación Y la apertura De marcador En ese momento Porras Increíble Porque Maritas Hace la paradora Es que no la viste Resbalo Y aún así La logra sacar bien Si hubiera entrado Hubiera sido muy gacho Porque se resbaló Y se hubiera visto mal Fue lo cual Que se resbaló De hecho Esa cancha Obviamente Está recontrapintada Porque la bola pica Como si fuera cemento Pusieron ahí En el chat De la mejenguita Van darle un saludo A todos los caras De la mejenguita Vea el gajo De patadón Este mayor Por el che de llor De una chiquita Porque vea Vea la patada No Vea Vea Ey maje Son toques Bum Y sobre todo La actitud En línea Bastante Lo empujó Y todo A Cristian Gamboa Alzándole la bronca De forma prepotente Definitivamente Los árbitros Si parecía Que venían pandeados Venían pandeados Ese arbitraje Así que bueno Recuerden Sus comentarios Alza 6195 7373 Porque ahorita Empezamos a hablar De lo que fue Este partido Por supuesto Y pues también Por el lado De Twitter Que tenemos Una promo Interesante Después vendría A mis hermanos Amigos Porras El Bueno todavía Estamos ahí Como la roba Cerso Y la pone Para que el hombre Se la pone ahí Para que le dé Y le dan Pues con el borde Interno ¿Verdad? Ronaldo Fonseca Di una clase aquí En cuestión De 5 segundos Dijo Más Usted no puede hacer eso O sea Si usted es delantero Usted tiene que Apuntar al portero Porque si hay Algunos de los dos lados Porque no te vas a pegar Al portero Esta es tu Waston que ahí Que iba a avisar Que iba a terminar Con un golcito Madre Si La corporación De Waston Tiene eso Waston tal vez A veces es un jugador Que cuando Se le va por velocidad Como que Se ve un poquillo Mal Pero Pero en esa jugada Le mató a las amebas A más de uno Ahí donde Navas Llegó Y le hizo La doble Pero bueno Ahí el hombre Tiene seguridad En sí mismo Y al final Le salió bien Le salió bien Después Honduras Que estuvo atacando Fuertemente Ahí por el borde Porque el primer tiempo Honduras Sí se vio Ahí estaba jugada el gol En donde Pues ni Pipo Ni Brian Lograron llegar Y el delantero Tuve la suerte De que le pegó El rebote En el cuerpo Y al final Cae el gol Cae el gol Y si no Amigo Lástima Uno más Ahí Una vez más Que era Que un paquillo O sea Yo siento que La gente Tiene que ver Que Jamás En la vida Se hace Vea Vea Y los hermanos O donde Le pateas Y la bola Que ahí Que le quisiera Que la agarrara Ahí con las manos Y diera una vuelta Y la tirara Y hiciera una asistencia Gol Eso es lo que La gente quiere Definitivamente Yo siento que El fanatismo Está pegadísimo En este país Porque digamos Ahí ya salió Inmediatamente Cayó el gol Y muchos amigos De otros equipos Digamos Ahí hablando De que Por qué Querían a Oviedo Y no a Matarlita O sea Ahí la jugada Yo sigo Creyendo que Es que Compartía la responsabilidad Ahí con Con Pipo Y Brian Los dos Y al final De cuentas Cae el gol Y bueno Ahí Como que Empezaron los problemas Me parece que Hoy el macho Fue más arriesgado En mucho sentido ¿Verdad? Porque Número uno Él sabía Que podía Sacar un buen resultado De ahí Y eso lo hizo Con los cambios Porque Siempre Tango un poquito más Ahí en hacer cambios Pero hoy Hoy Metió a Guzmán De una vez Al minuto 46 Porras De hecho Guzmán Que sacó A Omaña Que nadie Nadie se esperaba De ese cambio Siento que Pachillo se dio cuenta Que en la defensa Estábamos Mejor O sea No fue como El partido Contra México Que en cuestión De dos jugadillas Un par de pasos Y nos clavaron Esta me han ganado La defensa se dio sólida Un poco Y más No, no Aquí la verdad Metiendo otro alantero Y meter presión En el centro Y eso fue lo que hizo Bueno Y al final Costa Rica Poco a poco Fue llegando más Yo siento que Honduras En el segundo tiempo Pues No se dio ¿Verdad? Sí Con ese 1 a 0 Usted sabe Como es Pinto Pinto llegó Y apostó Por buscar Ahí En la jugada De una jugadilla De De El Bull Sin la Sin la Sin la Sin la vara Sin recordarles a los amigos Estamos por Twitter Hoy Y por el 6995 7373 Para sus comentarios Por ahí Pues Comenzó Costa Rica Poco a poco Llegar La incorporación De Bolaños Hoy fue Bastante positiva ¿Verdad? No se vio en México Como uno Lo está acostumbrado Y viene esa jugada Ahí De gol Golazo Con el sello De Boston De cómo llega Ahí la conexión Del Vancouver Entre Cristian Bolaños Y Kenda Bolaños No tuvo nada Que hacer La defensiva La defensa Del equipo hondureño Tres jugadores Encima Y la puso En el ángulo Por eso ¿Quién cree que Waston? Mamá Que era lo que Todo el mundo quería ¿Qué fue lo que Todo el mundo Dio después del partido Contra México? Mata Waston En un tiro de esquina Mata 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 Que eso lo hablamos Ahorita Mata Mata Ese paradigma Mata 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 Para mí, contra México, tal vez el macho en lo que falló fue que los hizo un poco tarde, los cambios. Porque él sí, me parece que hizo cambios que la gente estaba esperando, que la gente quería ver a los jugadores que él pidió. Y hoy los cambios fueron inclusive más ofensivos. Si vos ves, saca a Humaña para meter a David Guzmán. O sea, ya estamos hablando porque una de las cosas que hablaba la gente en el partido pasado es él hace cambios de hombre por hombre, la misma posición. Hoy no, hoy el macho llega y dice, voy a sacar a Humaña que está en el centro de la defensa para meter a Guzmán que está un poco más adelante. Después saca a Sofeifa para meter a Fisian Bolaños. Entonces ahí es donde uno ve que sí está buscando el partido. Sí, sí, sí. Y algo que decía aquí Rolo, porque uno es un simple emisionado, pero Rolo que no es de fútbol y todo, dice Rolo, lo que Machillo tiene que hacer es meter a Guzmán para que le amable el centro y dejar los otros medios, o hacer eso más para arriba. Digo yo, pucha Rolo, parecía como si llevabas 42 goles con la Selección 1. Totalmente, con todo lo que hizo, digamos, el hombre fue, lo dijo aquí, me agradezco también a Orlando Fonseca que estuvo aquí los primeros 45 minutos. Madre, eso fue, metió a Guzmán, madre, subió el equipo y se vio mejor. Creo que ese es eso, madre, nos quedó viviendo mucho en México y hoy se lavo la cara, pero totalmente. Sí, hay muchos factores que la gente tal vez no te va a comentar, que uno, pues, sí, yo siento que lo de México fue una historia diferente porque Osorio le manejó muy bien el partido al macho. Hoy teníamos a un pinto que hay que ver cómo rechaza la prensa en Honduras. Un Honduras en que sale a sacar 6 puntos en esta jornada, en este fin de semana de Selección, se va con 6 goles, se trae el saco lleno de, no solamente de cremas y colonias y de chocolate de los Estados Unidos, sino que se viene también con 6 goles y después en casa pierde 2 puntos valiosos. Por lo tanto, queda hondidísimo Honduras ahí. Vale, creo que son muy, muy valiosos porque, o sea, Costa Rica no gana en Honduras desde el 2001. Correcto. No, 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 o sea, ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de eso, nada más... Voy a sacar la calculadora. Podríamos hacer una pausa, por eso se cree. Pucha, gracias, claro. Hagamos una pausa, esperamos que ustedes comiencen a enviarnos sus mensajes, recuerden al WhatsApp 6195-7373 y también estamos por Twitter, búsquenos ahí como gradería popular y vamos a estar leyendo sus mensajes. Ya volvemos con más de gradería después de este empate allá en Honduras. Estamos de vuelta con gradería popular aquí por TV+. Recuerden que, bueno, muy probablemente ustedes pueden estar viéndolo a las 10 de la noche, esa es la posibilidad. Gradería se da, ya es decir, yo se juega mal. Sí. Se da, se produce, se transmite después de los partidos importantes, en este caso, gracias a Jorge Luis Pinto, tratando de sacar todo... Las mañas posibles, punto y partido a las 3 de la tarde para cocinar a todo el mundo y bueno, vamos con la rueda de prensa, porras. Adelante, macho. No, es muy importante, muy importante porque en casa es obligatorio ganar, pero es más complejo, es decir, planificar un partido de casa donde sabes que hay que cerrar espacios, que vos tenés que ir más bien a ir a buscar el partido y hacer espacios, pues tiene su complejidad y después es importante, pues siempre tratar de meter un gol. Todavía hay muchas circunstancias que te obligan a muchas cosas y eso, pero la localidad es importante por el apoyo a la gente, pero tiene sus circunstancias. Muy bien, Honduras. Claro, sí, profesor. Para un partido, tranquilo, para mí, un técnico que ha llegado a ser superior, que ha llegado a ir a los atrás, ¿le sorprende hasta cierto punto que no les haya sido pobre, o han sido de alguna forma que no les doy a tener problemas a contraria jugando con el ambiente a su favor? Bueno, creo que nosotros tenemos virtud nuestra, creo que hemos, yo lo vuelvo a repetir, juntando los dos partidos, en México, con el marcador en contra, seguimos buscando el partido, el descuento, creo que es nuestra característica, no somos un equipo en momentos, en el juego, que es para estar en una zona más defensiva, hay un bloque intermedio, hay un bloque avanzado, yo creo que nosotros, de acuerdo a circunstancias, lo aplicamos, del juego, y creo que es de alguna manera más virtud, ya yo desde Honduras no, es decir, me guardo, es un tema de funcionamiento que le tocó responder al profesor, analizando. ¿Cuál es el típico partido que esperaba? Mira, ser visita no es fácil, y máximo acá con la parte emotiva, yo creo que eso fue lo que apostamos de controlar, o es mi intención, siempre cuando sos visita tratar, hay formas, hoy, viendo todo lo que ha hecho el profesor Pinto, pues, le gusta mucho la presión en la zona, no nos iba a permitir jugar un fútbol, pues, tranquilo, además de que una pérdida de, en algún momento, acerca de nuestra calle, pues, levanta ese ánimo, y lo tratamos de evitar, y a partir de ya, lo que era el segundo de balones, pues, ya era la manera de jugar, que tenemos la gente capaz para hacerlo, y optamos por esa opción, principalmente en el primer tiempo, ya en el segundo, sí, obligué un poquito más a que pudiéramos tener mejor el balón, o pudiéramos traer el mejor con transporte, ya hay cansancio, a veces pura de ambiente, y yo creo que podemos optar por nuestro fútbol, y con las variantes, pues, también, pues, variar un poco el sistema, en este caso, de acuerdo a lo que nos estaba preguntando. Queríamos a los tres, queríamos a los tres, el fútbol tiene muchas facetas, y el tema, yo le he dicho que este equipo tiene una versatilidad, si le gusta jugar en la contra, lo puede hacer bien, si lo volvemos futbolístico, lo sabe hacer bien, entonces, gracias a ellos, tengo una selección para aplicar, y hay un respeto también, en este caso, de lo que son dudas, y de acuerdo a lo que nos plantea el profesor, entonces, sobre eso planificamos, sin perder el espíritu nuestro, ¿verdad?, del buen fútbol. Diego Bando. Después de los dos partidos, ¿qué ha satisfecho con la parte de tu fútbol? ¿Qué ha sido el presidente de los dos partidos? Creo que, de alguna manera, hemos enfrentado un mitocito fuerte, en cuanto a las condiciones, México no es fácil, es una selección muy versátil, desgraciadamente allá, pues nos anota rápido, y pues ya nos condiciona, aún así tuvimos una respuesta importante, y por ahí la tuvimos para el empate, y luego viene una jugada, como es el balón parado, que siempre tiene su peso, y nos condiciona con el 2-0, un segundo tiempo, donde México, pues, nos regala, de alguna manera, la... la... la salida, se nos repliega, y nos da más manejo, nos da la... la parte de fútbol, y tentamos, pero también ellos, pues, hicieron sus juegos, supieron hacerlo. Hoy era un partido un poco diferente, en cuanto a lo futbolístico, a lo emotivo, y esa es la parte que hay que saber diferenciar, yo creo que en eso, pues, fuimos definidos, luchamos a la cancha, fuimos cuando había que hacer los choques, fuimos, cuando fuimos a segundo balón, fuimos, y cuando se prestaba para jugar en... en fútbol, lo hicimos, entonces, era un partido que teníamos que manejar, de acuerdo a lo que sería en el juego, y yo creo que tuvimos esa versatilidad, para poderlo manejar. Presa Honduras. Bueno, en este momento, nosotros tenemos cuatro partidos, tres visitas, una localía, y eso, pues, es... estamos, no sé, lo bueno, en este momento, empatamos a México en puntos, y con un partido más, pero, creo que es muy importante, era... muy difícil, muy difícil, los dos, estos dos microciclos, ahora se nos viene un microciclo, que también no es complejo, pero, pero si nos da para pensar en más cantidad de puntos, y tener, pues, una cómoda importante, a mitad de lo que va a ser la visibonera. Últimas dos preguntas. ¿Qué pasa? Y para el doctor Ramírez, ¿cómo se le sienta seguro, ya que, en la oferta no le dieron, nos rodeamos, en la oferta, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? tanto la parte de la federación, los jugadores y mi persona, eso, pues yo no, el futuro no lo tengo, no tengo la bolita esa, para saber, muchas circunstancias de vida, pero, me siento tranquilo, y cuando uno hace, pues el trabajo bien, pues da esa tranquilidad también. Última pregunta. Buenas tardes, y felicidades, primeramente, por el resultado positivo, que sacan de Honduras. José Claros, para el programa H Televisión. Aparte de la pobreza futbolística, que hoy mostró Honduras, esa displicencia táctica, que presentó Jorge Luis Pinto, ¿siente usted, que favoreció, un gran porcentaje, para que sacara el resultado? ¿Se esperaba mucho más, usted, de Honduras como rival? Pues yo creo, hizo un momento, ¿verdad? Creo que, el estudio que hacíamos, o hicimos de Honduras, era una selección, impresionante, miramos el partido, allá en Estados Unidos, que aún así, con el marcador tan abortado, pues seguía, con una presión alta, buscando, de alguna manera, algún error, ahí cercano, algún quite. Tal vez, sí, con algunas situaciones, a la espalda, de la defensa, que podíamos complicar, pasamos eso, más el estudio que hicimos, y optamos, por alguna manera, por evitarla. Creo que, vuelvo al tema, la emotividad, la hecha de Honduras, pues nos hubiera hecho, pues un gol más tempranero, nos hubiera entrado, pues sin más problemas. Luego, creo que lo supimos manejar, y no sé, vuelve a entrar de una manera, no sé, si fortuita, o de alguna manera, rechazos ahí, pero no, no se reflejaba, en lo que estaba pasando, en la cancha. Son momentos, y por ejemplo, en el segundo tiempo, ya lo hicimos más futbolístico, sacrificio de los defiendas centrales, lo hice más de medio campo, y al final, el balón parado, pues me da, me da esa, esa paridad, y, es complejo, ¿verdad? Llegué su respeto, lo que el profesor tiene, y, pues yo me limito a lo mío, y sacamos provecho, de alguna manera, de las circunstancias, que se dieron del partido. Muchas gracias, en nombre de la Federación Costalicense de Fútbol, queremos agradecer, a las autoridades de Honduras, gracias macho, pues acá hay el tiempo, para responder a las preguntas, por allá. Májate, ¿sabe lo que me gusta del macho? Que el macho puede agarrar, pasearse en Honduras, nada, decir mil cosas de Pinto, y el de cómo jugó Honduras, y el mal no lo hace, el mal es más tranquilo, el mal, y no, o sea, Honduras venía mal, más bien, pudo levantar cabeza, jugó bien, porque la prensa, esa prensa, solo le falta agarrar a la madre, Pinto, si escuchas las preguntas, o sea, los madres odian a Pinto, no, definitivamente, yo siento que, la prensa de Honduras, es estilo granería popular, pero fuerte, nada más que los madres son periodistas, en otro lado, exactamente, o sea, esas madres tiran al tobillo, así, increíble, la pregunta esta última, que le hicieron a macho, solo le falta decir, ¿qué piensa usted, que Pinto es un gran inútil? jajajaja, solo le falta decirlo, ¿y usted, a dónde cree que Pinto debería mandar el currículo, ahora, empleo, empleo.com, o a dónde meterse? .hn, jajajaja, solo le falta decir, ¿y a quién bildumbra usted, como nuevo, el técnico de Honduras, después de que perdimos este partido? hay que verse varas, ah, Honduras, como un pie, medio pie afuera, creo que yo, sí, aquí estoy viendo algunas notas, de diarios hondureños, y bueno, y la gente no está, nada contenta, por ejemplo, acá dicen que, la calia tanto de San Pedro, eso le rompeso, yo siento que, sinceramente, te voy a decir una manera, madre, usar ese tipo de argumento, por decirlo de alguna forma, como de, uy, vamos a ganar a estos más, le ganamos en Tegucín, bueno, esa gente tiene el estallido, eh, vetado, pero, sacar el partido a las 3 de la tarde, para que todos tuviéramos, madre, que sentarnos con el teléfono, a verlo, y matar el saldo, y todo, madre, es como decir, madre, vamos a ponerlo ahora, para ver si acaso, eso lo hace un equipo pequeño, madre, sinceramente, eso lo hace un equipo pequeño, que depende de un factor extra futbolístico, un equipo, que tiene que poner a ver, si con el frío, si con el calor, si con la cancha que está pandeada para abajo, si, 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 si la cancha que está pegándole la visión, eso demuestra una vez más, que el que Pinto no le tenía confianza al equipo, punto, madre, ¿por qué? Porque lo llevó a las 3 de la tarde, para ver si el calor hacía su parte, o sea, somos 11 contra 11, no tienes que meter el calor, ahí fue donde fue Honduras, madre, madre, quiero mandar una saluda, los compas que están en la mar, y ahí en Tila, madre, vea, vea, ahí están la gente fuertemente, con gradería que, claro, ellos están mejor, los mil, los mil, los mil compañeros, se han acompañado, tienen otras cosas, un saludo a la gente ahí, la madre, madre, ¿sabe qué es la vara? que el fútbol se va haciendo un poco más profesional, se tiene que dejar de hacer eso, porque si las L se pusieran cochinadas, agarraría y pondría una mejenga, no sé, madre, en Iberia, a la 1 de la tarde, para intentar que no las cuerdas, nada más que el bebé tiene un rascanchón, no como ese charolado, donde nos metieron nosotros, pero esa no es la idea, madre, si usted es profesional, si usted confía en su equipo, y tiene 11, 15, 23 jugadores, que tienen la talla, juegue donde, juegue los de los más, vengan bien, porque ahí también están matando a los mismos males, muchos, hay varios honduríos, que se abandran en Inglaterra, que se abandran en el Celtic, que hay uno que juega con, con Isaguir, el que juega con Gamboa, correcto, madre, tenías más de clase mundial, jugando en buenas ligas, escucha, por no se ahogar bien, más a las 8 de la noche, ahí más, que pegue buen calor y todo, pero que la gente sea tranquila, que salga en un buen clima, y se pudo jugar todo, a mí, si, dice por acá, la página, por ejemplo, esa que estamos leyendo, dice que a nosotros, a los nuestros, a los dueños, les faltó meter patas, les faltó poner un poco de intensidad, y sobre todo, les faltó amor propio, tenemos a Pinto, allá vamos a ver que dice, diga el profe, claro que está por este lugar, una pregunta, aparte que haría popular, don Jorge Luis, buenas tardes profesor, un resultado que obviamente, a todos, nos deja, con ilusión en el piso, la clasificación, cada vez más lejos, que cuota cree usted, que tiene, Jorge Luis Pinto, de culpa, en el resultado, por el planteamiento, presentado hoy, contra la selección de Costa Rica, que tenga, ahí me explica el planteamiento, que tenga, me explica el planteamiento, que yo creo que, a ver si estamos de acuerdo, que la pregunta es, que culpa cree usted, que tiene, con el planteamiento, que usted presenta, del planteamiento, explícame el planteamiento, con el cual yo creo que, yo no soy el que analice, es usted, es usted, solo estoy preguntando, nada más, solo estoy haciendo, una pregunta puntual, puntual, siempre los técnicos, somos contadores, hacen lo que pasa, en el campo de juego, siempre los técnicos, somos contadores, profesor, profesor, buenas noches, yo creo que los estudiantes, no se le han dado, y algunas decisiones, quizás no van a ser contados, mira, yo hablo del partido, ¿no? ¿por qué? yo hablo del partido, hacerme la pregunta, cualquiera que sea el partido, no de mi futuro, y se me quede, para mi el partido, fue un gran partido, controlado, con lo que, con lo que, con lo que, ¿eh? Como que se fue la luz, ¿verdad? Sí, yo no sé, don Pinto. No sé, hermano, quedó callado. Le tiene una pregunta, ¿por qué un duro juega mal? Y le dice, madre, madre, esa es la típica persona que dice, ¿Usted ha jugado fútbol? ¿Usted ha partido bola? Es la típica, que estaba aplicando pinto. Le están tirando duro, pero es que, si usted llega a su burete y le piden un trabajo que esté listo a las 10 de la mañana, y se le entrega a las 5 de la tarde, y al otro día, te piden que le entregas a las 9, le entregas a las 11 y media, ¿está usted bien en su burete? ¡No, huevón! ¡Te la estás pegando! Yo siento que es hora de que el madre diga, no, la verdad es que, si ese madre tuviera un poquito de amor por Honduras daría un paso al lado. Salirse el madre, porque yo sé que debe tener unas cláusulas. Hacerse el madre y decir, la verdad es que estoy yo mal, me voy a salir, y busca el burete ahí en Perú, en Ecuador, que ese madre siempre la pega en sus lugares. Y sea para la choza, tranquilo. ¿Cómo lo dice? Yo siento que lo del profesor Pinto, digamos, a mí honestamente voy a decir algo que suena un poco contraproducente. ¿En qué sentido contraproducente? Contame. Lo que pasa es que yo no soy Pinto López. Ahí está allá. ¿Está? Estoy escuchando. Adelante Pinto, ¿está escuchando? No. Profe. ¿Está bien, profe? Bueno, avísenme. Ahí los avísen, nada más. Nada más metan el voz cuando vaya la bala. Recuerden, amigos, estamos en grader popular, en el 6995 7373, leyendo sus mensajes de WhatsApp y el Twitter, y también tenemos ya una foto que pusimos ahí en Facebook, para que puedan poner sus mensajes, que van a estar leyendo porritas. Hoy lo tenemos, hoy lo tenemos transmisión en vivo por Facebook Live. Es correcto. Nada más contrarles. Bueno, yo, todo eso me da pena, o sea, sinceramente siento lástima en este momento por ti. ¿Por qué más? Sí, verdad. Porque él es un, digamos, él no es una mala persona. No. Él es una gran persona. Él es un chaval obreteador. Él es una persona responsable. Él es una persona que da todo lo que tiene que dar cuando está al mando de un equipo, porque él es un amante del fútbol. Voy a decirlo de esta forma. Él ama el fútbol. Él se nota, lo vive. ¿Qué pasa? Que cuando llega acá a Costa Rica, digamos, él saca a su equipo adelante. Los ticos somos un poquito más amantes. ¿Cómo es? Adiestrales. Suena como medio guato a uno. Más mansos. O tal vez más... Sí, más llevaderos. Más llevaderos. Más llevaderos. Hay más que más de afuera. Exacto. Entonces el hombre llega y los ticos dicen ¿Qué fue lo que dijeron? ¿A ver si? Sí. ¿Qué pasa con los ticos? Los ticos dicen Matito es el que nos va a llevar al Mundial. Hagámosle caso y apenas de mirar esta vara lo echamos. Y ahí está Matito. Adelante, profe. Me gustaría. Pero a mí personalmente me gustó cómo rompí, cómo distribuí la parte efectiva y las opciones que hubo. Porque no es fácil atrapar a un equipo que está bien estructurado, que lleva 60 y 30 partidos juntos, ¿no? No es fácil. Y que hacen un trabajo táctico bastante bueno. Kelly. Buenas noches, profesor. Con respecto, yo no le digo a usted cómo entrenar. Le quiero pedir que por favor no me diga lo que le puedo preguntar. No, no. Le quiero pedir, por favor. Mi pregunta es, usted siempre habla de sus más de 30 años de experiencia que se la respetamos. ¿No le parece que en este momento esos 30 años de experiencia le da a usted la suficiente sabiencia para saber que se debe de hacer a un lado de la selección de Honduras con los resultados que usted ha obtenido al frente de ella? Esa es su opinión. La experiencia que me dice a mí, tengo que analizar qué hago. Esa es su opinión. Yo la mía, porque esto es diferente, voy a avanzar. ¿Por qué diferente? Porque si, porque yo veía el técnico, soy un periodista, usted ve las cosas que tiene uno, y yo las veo desde otro. Usted no piensa, si no todos los partidos, en que me tengo que ir, en que me tengo que ir. Tranquilo, miraremos el momento. ¿Pero no me preguntan al partido? Siempre preguntan, porque vamos a Costa Rica. Don Jorge Luis, buenas tardes. Tienes que estar en el partido. ¿Dónde cree que Costa Rica pudo sacar el provecho? ¿Qué fue lo mejor en Costa Rica? Aunque usted dice que le pudo romper el tema del exijo. Algunas acciones fueron las muertas complicadas. Me parece que habíamos previsto eso. Las buenas muertas contra Costa Rica eran complicadas, las habíamos trabajado mucho, sabíamos el poder ofensivo que tenían en buenas muertas. Y desgraciadamente, lo que planificamos, lo que hicimos, en el mes creo no se hizo. Me pregunté quién no lo hizo ni nada. Y ahí nos convierte en lo contrario. No lo tuvo. Francisco Ferrer, estamos en vivo también para todo deporte. En algún momento, o en la manera de estar oyendo el partido, jugadores que no estaban ubicados, que le perdían muchos balones, que no le controlaron ese medio campo. ¿Qué pasó con los cambios hoy? Fueron desacertados. ¿A usted? ¿A mí no? Discuentro manejada, no voy a ir al equipo y hacer un hombre creativo en profundidad. Yo no. Puede ser porque tenía que improvisar. Poniendo a mí la caja, a crear desequilibrio, que lo hace bastante bien. Lo que pasó es que el alcohol, le facilitó a Costa Rica meterse atrás. No. 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 Voy a cambiar lo que estaba diciendo Pinto ahora. Ya no me cae bien. Ya no me cae bien. O es el humo. El humo pega duro. Hasta aquí llega el humo que está teniendo Pinto. Es legal. Si Pinto se quiere y sabe que se nos hacen algunas cosas, mejor se retira ya en Honduras. Puede conseguirse un buen equipo en Sudamérica. Sí, ese estaría apenas para el Sporting Cristal. Sí, exactamente. Yo creo que el Perú tiene pegue. Es cuando usted no quiere dejar ir algo. Hablemos de la nueva prensa, de la hora del partido. A todos los amigos, porque sabemos que ya se nos está llenando el Facebook. Ahí tenemos una publicación para que se entran. Tenemos una publicación y tenemos un montón de comentarios también por Whatsapp. Entonces, ahorita empezamos a leer sus comentarios. Hablamos de la nueva prensa, Pogas. ¿Sabes qué siento yo de Mario Luis Pinto? ¿Qué mal? Pacto de humildad. ¿Por qué mal? Porque él acaba de decir que José Ricardo llegó. Cuando usted claramente dijo que nos ponemos como cuatro oportunidades de gol. Sí. Si es cierto, él dijo algo que tiene razón. Costa Rica tiene un problema en la delantera. Es cierto. Igual lo resolviéramos. Le hubiéramos metido cinco goles. Pero igual el hombre dice que estudió la bola muerta, pero al final de cuentas no lo resultó, ¿verdad? Porque cayó el gol por bola muerta. Entonces, yo siento que ahí en Mario Luis Pinto... En este momento, lo que estaba diciendo antes era, él es una persona que vive, que transpira al fútbol, que quiere hacer un fútbol. Que él es una persona que él se imagina algo y lo quiere en la cancha, y por eso es que es tan obsesivo, tan necio, como dice alguna gente, que él quiere sus jugadores al 100%, por eso los está llamando cuando en la noche, por eso él pone horas de entrada, horas de salida, qué come fulano, qué no come, el otro tiene que bajar de peso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que él es así, de pega, como dicen los ticos, de necio, de pega, de jodión. Sin nada, sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Llega Honduras, y por eso usted y yo trabajamos en empresas multinacionales, y sabemos que hay personalidades de acuerdo a cada país. Es correcto. Hay gente que es más manejable, hay gente que es más rebelde. Sí. Y lo hondureño es un poquito más rebelde. Es correcto. Y ahí es donde ha tocado un poquito que pegarse contra... O sea, número uno, la prensa ha estado encima de él, en todo momento, en contra de él, y se ha agarrado con jugadores que han salido abiertamente de decir, no estoy de acuerdo con esto, con este carajo, este man está loco, este man no quiere que clasifiquemos, yo renuncio a la dirección. Se le han ido a los jugadores así. Sí. ¿Sabes qué siento esto que está viviendo ahorita Honduras? No. Como cuando a Medford se encargó mucha gente de echarlo, que fue la misma prensa. Siento que ahorita en Honduras hace poder que tiene la prensa para votarlo. Máe, yo siento que el Máe sigue viviendo, o sí, con esa vara de querer lograr algo más de lo que hizo con Costa Rica, con un equipo aquí mismo, como para decir, tome Máe, puede hacerlo con cualquiera, no solo con ustedes, agrandados. Sí, sí, sí. Yo siento que eso es lo que el Máe cree. Sí, el Máe dentro de su mundo está, como quien dice, está mordido con la intención de mostrarle a todo el mundo, no solo a Costa Rica, de que él es capaz de hacer algo grande con dos equipos, ¿verdad? No, porque muchos se le ha recriminado a Pinto de que todo lo que logró fue gracias a la calidad de jugadores que tenía. Por un lado, siento que el ego de él se ve un poco afectado, tocado. Y la forma que lo sacan. No, no, pero eso, aparte de eso, obviamente, también el ego se ve afectado porque es como, Máe, prácticamente lo que la gente dice, es que con ese equipo cualquiera, ¿verdad? El hombre está ceñido de que quiere hacer eso. En Honduras ha hecho lo mismo que hizo en Costa Rica, ¿como qué? Como llamar a jugadores que la gente dice, Máe, ¿para qué llamaste Máe? Como dejar por fuera jugadores que la gente dice, Máe, ¿pero por qué no con este Máe? Máe, es el típico Pinto que han dado por toda Sudamérica a la liga y la selección de Costa Rica. Él no va a cambiar la forma de pensar, es un gran profesional, los resultados lo respaldan, sin embargo, está en un lugar en donde es muy diferente a Costa Rica. La gente habla de que Costa Rica puede ser difícil para los jugadores y para los entrenadores, señores de Honduras, es cosa seria. Dime, ¿y cuánto tiempo echaron a Medford? Tres meses, creo que fue. Y Medford fue por un asunto de que, digamos, aquí no tenemos eso en Costa Rica porque aquí, eh, San José, la capital y la barra, o sea, no, es como que pasa, en Honduras está muy marcado el asunto del periodismo y de los equipos que son de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Medford tenía una, una de las dos partes no estaba de acuerdo con el Máe. Hizo lo posible por sacarlo y lo sacaron. Y Pinto también que llegó a meter ahí la cuchara y al final de cuentas se quedó Medford sin trabajo, bueno, se ha ido para acá para ver ella, pero le quitaron el sueño ahí a Medford de estar en la selección, ¿no? Madre, algo que quiero rescatar de esto es que, Madre, en Costa Rica, está bien que aquí no hay tanta, ya la presión ha bajado un poco, pero hoy, macho, hubiera perdido la gente los pies fuera. Madre, yo siento que, yo siento que Pinto está viendo a él hasta donde le da para que lo echen, obviamente bien, porque Madre, ese Madre tiene que tener su buena clave. Sí, tiene buena clave. O sea, si el Madre, yo siento que, es que ese Madre sucedió en la conferencia, o sea, ese Madre entró aquí a pegar avionetazos, tiene a ver, porque sabe que se van a tirar encima, ¿no? O sea, yo siento que el Madre, por el bien de su persona, mejor renuncia, jala, se da un tiempito satino, Madre, después consigue un buen equipo en Sudamérica, creo que es lo que el Madre le sirve, y si no, que se ven aquí a buscar. Yo no creo que Pinto renuncie, por una razón, porque Pinto es una persona, él es, volvemos a lo mismo, es un carajo ceñido. Sí. O sea, él está aferrado a la idea de que todavía puede lograrlo, aunque la tabla no lo respalda, no lo respalda, más en la vida. En ese momento Honduras ya está en quinto lugar, con un gane, un empate, que fue este, y dos derrotas. No es tanto el problema que sean solo cuatro puntos en cuatro partidos, es que ya perdió en casa con Panamá, y dejó bien dos puntos contra Costa Rica. Sí, que digamos, algo que hablamos ahora con Rolando Madre, el número mágico de gane todas las menjas aquí y saque un gane en el más débil, entonces necesito algo. Correcto. Esa es la que hay que hacer. Ahí cuando usted saca los 18 puntos con los que haga un diablo. Estás perdiendo ya 5 puntos. 5 puntos en casa. Entonces le toca recibir a Estados, que es duro. Le toca recibir a México, que es duro. No sé, ma, yo siento que Honduras ya la tiene muy muy pegada al cielo, y como dijo Fonseca, que ahí es donde uno ve algo raro, pero cuando meten el gol, Amado Guevara no se abraza con el mago, como diciéndole, madre, pucha, nos vamos, vamos, sino que se le dan por la parte. Correcto, correcto. Hagamos una pausa, son las 5 y 45 de la tarde, vamos a una pausa para volver con más de gradería, porque hemos hablado mucho de Honduras, casi no hemos hablado de la selección de Costa Rica, de los jugadores, de qué le parecieron los cambios, de qué le parecieron la forma en que jugó Costa Rica hoy, si Navas o no Navas, o si Oviedo jugó bien, o si no nos jugó bien, si nos quedó viendo Marcureña o no, todo eso después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, volvemos con gradería. ¿Qué padre? Estoy leyendo aquí que dice la publicación de Honduras, Honduras no empató, este puntito parece una derrota y muy dolorosa. Jorge Luis Pinto en esta hexagonal apenas suma 4 puntos y lo peor de todo es que ha dejado bien en casa 5 unidades, producto de una derrota ante Panamá y este empate ante los chicos. Está horrible el asunto de Honduras padre. Sí, sí, madre. Yo le digo, madre, si usted tiene un poquito de conciencia y que usted declara no está bien, mágase un lado, pinto de tener buena plata guardada del mundial, de lo que quiera en Honduras, de que se dé un añito sabático, después ya por ahí vuelve a Perú, tranquilo, puede volver a empezar de cero, la vida de un técnico va para muchos años. Siento que es lo mejor que puede hacer el hombre, no sé usted qué opinan. Dice por acá, mágase, bueno no, hablando de Pinto ya sinceramente, mágase, como dijo un mágase por ahí, es de bien nacidos, son agradecidos, ¿verdad? Creo que a Pinto se le debe mucho. Sí, claro. Definitivamente. Yo siempre he dicho una bala. Aquí en gradería nosotros, cuando empezamos allá por las épocas oscuras del internet, antes de que no tienen la oportunidad aquí por todo demás, nosotros éramos 100% tipinto. ¿Por qué? Porque yo tengo la memoria, inclusive en la página de graderpopural.com pueden ver hoy, bueno, está en el Facebook de gradería, que hicimos ahí la... cuáles eran los partidos, que yo más recuerdo como aficionado, ¿verdad? Y dos son como un revés Pinto. Uno fue el cero a cero allá, que ahí en el mismo estadio, en que se metió Pinto a media cancha, madre, metimos el bus, aguantamos el cero a cero, horrible. Y el otro fue el cinco a dos que nos metieron aquí. Entonces yo con Pinto no tenía buenos recuerdos, sabía que el hombre tenía sus cosas para dirigir, etc. Sin embargo, el Brasil hizo lo que nadie esperaba. Entonces, con Pinto siempre vamos a tener ese recuerdo, de más buena nota, sos un excelente entrenador, un gran estratega, etc. Sin embargo, en ese momento, él está en una situación muy complicada. ¿Cuál es la situación? Que tiene cuatro puntos apenas, ya lleva cuatro partidos, ha jugado dos partidos en casa, con dos rivales que no son los más fuertes. Porque en casa, los más fuertes serían Estados Unidos y México. ¿Perdés contra Panamá y empatás contra Costa Rica? ¿Cómo le irá ahora con Estados Unidos? ¿Cómo le irá contra México? ¿Cómo le irán esas visitas? ¿Cómo le irá cuando vaya a Panamá o cuando venga a Costa Rica? Entonces, siento que para él, para su propio prestigio, lo mejor sería que de pronto dé un paso y se quita ese estrés de encima, la verdad. O sea, la prensa catrancha es dura, no tiene sentimientos, no tiene corazón, se lo ha demostrado todas las veces y el hombre ya está, o sea, se le nota la cara cansado y el señor Pinto, de verdad, por su propia salud, mejor dé un paso al lado y dé la oportunidad al... ¿Cómo se llama? Inmortal Primitivo Maradiana. El Primitivo es el pescadito Ruiz de Honduras. El Primitivo yo me lo imagino así como, como que sea más abajo de la mesa. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Otra vez ya? Ya se va a estar preparado ahí abajo, para siempre, para subir, como en su momento GIMA, esa hora es como cuando se está jugando uno, y tiene el cuatro más, que desde la última carta, ¡CHAM! Eso es el Primitivo. El Primitivo es, como se dice ahora en internet, la vieja confiable. La vieja confiable, sí. Gracias a vos Esponja por ese meme. Por ese meme, sí. Madre, creo que deberíamos empezar a hablar de la CL, y para hablar de la CL, quiero hacer un saludo. Hagamos una cosa. Hagamos un saludo. No, hagamos un saludo. No, hagamos un saludo, veticinos, los mejores materiales, eléctricos y demás. Una vez que conoces veticino, veticino, solo crees veticino. Solo crees veticino. Solo crees veticino. La creería en los momentos casi. La otra, Sandy. El saludo de Corritas, es presentado por lo perfectísimo. Hola, Larrea. Hola, Luis Marín. Hola, Machillo. Yo sé que ustedes ven gradería. ¿Y por qué, señores? Porque la dirección que salió en Honduras fue la que dijimos aquí. Es cierto, lo pueden revisar. Pueden ver el programa en temaser.com. Ahí está la dirección. Y ya, quitando la broma, de verdad, es que huevos, gracias por darle ese punto a la selección. Yo sé que, eh, salimos un poco enojados de la media con México, que todo el mundo pensó que íbamos a ganar los seis puntos. Yo sé que todo el mundo está un poco enfermo con los resultados y muchos ya están en contra de Machillo. Así que, de verdad, los apoyamos. Sabemos que ustedes nos van a llevar a Rusia. Y qué huevos, de verdad. Luis Marín, madre, esa celebración está aquí en mi corazón y se va a quedar para siempre. Gracias a Dios por los gifs y los memes que van a salir a partir de eso. Y de verdad, muchachos, excelente trabajo de hoy. Pura vida. El saludo de Pornitas fue presentado por Betisino. Cuando conoces Betisino, sólo quieres Betisino. Quiero recordarle a mi amigo Porres que usted queda para la Juela en la noche. Qué bueno pasar a Chihuahua. Claro, Juan. Así que, a todos los amigos que están por la Juela, que tienen planes para comer delicioso en estos días, pueden darse la vuelta allá por el centro de la Juela, por el Banco del León Rojo, ahí exactamente, por el Banco Nacional, ahí, por el Baxa, no sé, por ahí está Chihuahua, para que coman la mejor comida. Pero ahora, recuerden que el descuento de gregería todavía está disponible 10% si usted llega y dice quiero mi descuento de gregería. Recuerde que, si usted quiere ver Gregería Popular, quiere ver los programas de TVMás, quiere ver Mejineando, que está, pero increíblemente bueno, puede llamar al 1177 para que busque si en su comunidad está disponible en Cable Tica. Te tengo una sorpresa. Mejineando va a tener segunda temporada. No hombre, en serio, pasó la primera, pasó la prueba. Pasó la prueba la primera, ese fue el piloto, pasó la prueba. Agradecerle a Kenneth, a Harold, a El Pupi, a Ricardo Chacón, a... David Yasha, a Marvin, a Eric, a El Maravilloso, por, por, por venir, por pasarla con nosotros y vamos a tener segunda temporada y eso va a ser chivísimo. Y además, que si usted pone Cable Tica, mae, y se mete a Cable Tica. Cable Tica.com Sí. Y ahí está ahorita una promoción para que usted vaya con una trivia y pueda irse a New York, al Madison Square Garden con un acompañante, si pega bien las preguntas, así que, entra a Cable Tica.com, responde a las preguntas y queda participando para ese viaje a New York, que estaría más que bueno, lástima que no puedo participar. Así está la cosa, mi amigo Porras. Es correcto. Vamos con comentarios. Sí. ¿Qué tenés ahí, man? Tengo un montón. Dicen a Daniela Pérez, será que el machillo seguirá casado con Acosta o pondrá a Watson de titular de ahora adelante. Qué buena pregunta, Porras. Dígame, no sé qué piensas. Con el corazón en la mano, Porras. Dígalo con alegría, man. Yo sé que... Kendall Watson, eres el titular que merece esta selección. Así que, man, yo confío en Kendall Watson, la verdad. Es que, la gente piensa que uno lo hace porque uno es morado, pero no, man. Ese man es... No lo mostró. No lo mostró, man. Si Kendall Watson, si hubiera quedado sentado, hubiera abogado, cualquier otro, yo hubiera convenido con una rota. Y tal vez fue un 2 a 0, porque el man sacó de la raya. Yo le debo mucho, bueno. Claro, contra Estados Unidos, aquí abriendo. Y ahorita hizo un gol, hace poquito, también. Sí, le mandaron un saludo del 110%. Exactamente. En Jamaica fue, con el trinito algo. Sí, sí, sí. O sea, y también hizo el gol contra... Bueno, también, obviamente, yo nunca voy a olvidar a Acosta que secó completamente a... aquel pelón. A Robin. A Robin, man. Entonces, siento que... se le complica un poquito la decisión a Macho. Creo que... me parece que tal vez, man, vos sabes qué, no... no quede tan convencido del tipo. Vamos a ver, man. Sí, Rafa nos tocó. Muy bien. Yo siento que ahí, ahí Macho va a tener que ver cómo hace para escoger, sí. Se la puso difícil el guasto hoy, man. Sí. Yo no voy a decir que sienten a Acosta así, un solo bombazo. Sí. Pero creo que Acosta hizo muchos puntos para ganarse esa cinturidad, man. Claro, claro, claro. Man, mandarle un saludo a Jerzy, a Cristina, a Colacho, a Anselma, que ahí están siempre reportando sintonía. A Anthony dice, Joel Aguilar debe estar pensando dónde está la nieve, cuándo la necesito, por acá dice, gol a los lados, Trinidad, muy buena posición, dice Palacios, Jason. Dice que fue un robo, ese, ese, ese pivotal. Sí, bueno, eso es de esperarse. Sí, típico. Pinto, gracias por lo que hizo, pero seguir hablando, mucha ñoña, después, eso le baja puntos, saludos. Eso le baja puntos. Saludos para Sofía Omaña, quien, por fin, ganamos algo después de que estaba viniendo el programa. Muchas gracias. Jorge Sofía Omaña, de hecho, puso un tweet, que ella era el gato negro, o sea, que no quería que era el gato negro, pues ya se me hizo. El profe Pinto, mandó desconectar los micrófonos, por acá dice, ahí está Pinto, con cara bastante ahuevado, desgraciadamente, el próximo partido, juega Costa, y todos lo sabemos, dice por aquí, este amigo del teléfono, 2563, Costa Rica jugó lo que jugó Honduras, Honduras tiene buenos jugadores, pero ha sido un proceso, que puede llegar a ser de los mejores, es mucho toque, eso los mata, por acá hay algunos compañeros en Twitter. Ajá, por acá tengo en Facebook, qué clase de, de, de profesionales es ese árbitro, para no más que más, se tiraron un madrazo ahí, un punto de oro que sacamos, pésimo arbitraje, amor incondicional por las chuchiletas, dice Chepillo, buen programa, saludos, se saca un punto valioso, lástima al final que nos citaron, Claudio Acema, un saludo, vea, Jeffrey Josué, me ha puso puntos y todo, punto uno, impresionantes chicas, el Jeffrey Solín de la cocodía, mamá, punto dos, absurdo que Washington no sea titular, punto tres, Brian Ruiz, no jugó bien hoy, punto cuatro, Oviedo, está mal, punto cinco, Pinto, jajaja, punto seis, Borgetti, tómela, punto siete, otra vez Pinto, qué malo, se mandó duro el hombre, es que, hablando, ahora lo de Borgetti, madre, vos viste lo de Luis Manning hoy, lo que tiró, lo echó, yo sé que mucha gente aplaude esa vara, pero, creo que el MAD no lo tenía que hacer, ¿por qué?, porque el MAD es parte de la dirección técnica del equipo, si lo dice usted, si lo digo yo, si lo dice cualquier otro periodista del país, no importa, porque usted puede hablar lo que quiera, pero la gente de la selección no debería tirar ese tipo de varas, o sea, usted lo puede pensar y dejárselo ahí guardado, pero, no me pareció más, yo siento que es mala nota, o sea, deje que nosotros lo digamos, o sea, tranquilo, ¿cómo lo dice? Ma, yo siento que, que el MAD debe estar bajo una presión tan fuerte, madre, que la debo salir ahí, madre, claro, claro, yo sé, sinceramente, madre, yo, mis amigos mexicanos, ellos están profundamente dolidos, para no decir ardidos, y para no decir, con aquello roto, madre, de ver que, que no tienen un jugador en Real Madrid, madre, de ver que chicharitos tuvieron en Madrid, por una cuestión económica, o sea, por vender camisetas a loco, y el sobrante para las axilas, entonces, digamos, eso ahora a los MAD les duele el alma, pero, o sea, los MAD creen que seguro, el Real Madrid está en la obligación, de contratar a un MAD con Kakáf, o sea, es como, sin Madrid, sin Madrid, cuando ya salga Keylor, para el Manchester United, que no lo dijimos aquí, si lo escuchamos, no lo llevo aquí, ¿verdad? nunca, vieron una información de... cuando dicen MAD, no es que van a decir, a quien contratamos, al portero de Honduras, o al de México, o a Penedo, que ni en Zapriza, no sirvió para nada, no MAD, esos MAD van a echarse ahí, van a echarse un MAD de Europa, si fuera el caso, se van a traer al otro MAD, ¿cómo se llama?, al que está en el Atlético, a Courtois, MAD, lo de Navas, fue una MAD que, van a pasar años, para que vuelva a suceder, que un jugador de la CONCACAF, esté ahí, de titular, alzando la orejona, me explico, entonces, eso MAD, es una necesidad, compararlo, y lo que dijo Marín, está bien, creo que se le fue la mano, porque el MAD hubiera dicho nada más, MAD, o sea, usen la cabeza, ese MAD estuvo en segunda, en tercera con el Albacete, en segunda, estuvo en el Levante, y aún con el Levante, fue el mejor portero del país, de la Liga Española, eso fue, correcto, lo que necesitaban esos MAD, para que dejaran de joder, porque los MAD es como, si el jugador estuviera en el Madrid, sería un porterazo, no MAD, no nada, se estuvo en el Levante, era el contra todo el mundo MAD, le metían siete, y el MAD se levantaba, porque le pudieron hacer catorce MAD, no se acuerdan aquel día del partido, que vimos nosotros allá, bueno, MAD con el Madrid, con una defensa, que es una, a veces, se la apelan demasiado, el MAD es el que ha puesto la cara, y ahora empieza a apelarse, y los MAD, ya el MAD estaba harto MAD, entonces, yo le doy ahí, lo que más que más, se emocionó el tanto, que tiró la de los zapatos, no tiene que tirar a la mujer, es que, no importa si hubiera sido usted, hubiera sido yo, algún otro periodista, que es de aquí, que está en un medio, MAD, Marín no puede volver a México nunca, MAD, pero es que Marín es, la mano derecha del macho, la mano izquierda, porque la derecha la rea, hay que ser sincero, pero ahí está el MAD, o sea, está entre los directivos, es como que Usorio diga esa vara, o sea, no weón, pero igual, MAD, Marín, nosotros sabemos, que el MAD vive muy intensamente, sabemos que el MAD es muy tico, que siempre quiere sacar, lo mejor que tenemos aquí en Costa Rica, y se le perdona, pero, no lo repita más, nosotros lo podemos repetir por usted, es más, es más, yo era mi número, Luis Marín, y dice que el MAD era mi número, yo lo hago aquí, y ahí me la veo, después como la, como la salvamos en la raya, si, 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 como hacemos un guasto, un guasto exactamente, como va a decir eso, la prensa, que tenía Honduras, era miedo, solo inventan excusas estúpidas, Pinto, no es de loco con la prensa, opino que el machillo, dice por aquí el amigo de 9328, un amigo aquí le dice, que ese es de 5160, si hubiéramos perdido, estaría teniendo a Guimarayes, que no sea tan hipócrita, no, más en la vida, yo soy, yo soy macho lover, no hay nada como, hablamos al principio, desde el jueves, estábamos hablando el miércoles, si, cuantos puntos eran, algo para hacerlo feliz a usted, hablamos de que, obviamente con el tico tico, 6 puntos, si, claramente, super buena nota, 2 puntos, y un punto ahí, 3 puntos sería genial, y un punto no estaría mal, verdad, yo siento que, digamos, el enojo de mucha gente, me incluyo yo, es, fue, porque en México, madre, no se dieron huevos, así lo voy a resumir, en cambio usted vio hoy, madre, les recomiendo que sigan la página de TVMAS en Facebook, madre, ahí puso un corte este madre, el community manager, madre, la gente se empuja y se agarra, y le pone y dice, madre, eso es lo que no esperaba, madre, madre, sinceramente, en México, lo que pasa, uno no sabe, porque uno está aquí, al rato fue en la altura, al rato fue en las chirasquilas, al rato fue, que no durmieron bien, madre, pero no, no corrieron lo que uno esperaba que corriera, madre, que dicen por años, que es como un cuente, madre, no rindió, el sol no rindió, madre, entonces, eso es lo que lo juega uno, que uno dice, madre, perdimos, era presupuestable perder, sí, pero perdimos, de 6.1, en Honduras, madre, está bien, entonces, yo no voy a ponerme a calentarme la cabeza diciendo fuera macho, jamás, espero, porque aquí está mi hermanillo diciendo, madre, no, 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 madre, espero que la comisión técnica o alguien le diga, macho, madre, porque no hablamos un toque para ver si, si nosotros partidos afuera salimos a buscar que sea un empatecito a ganar, no hay como contra México, que echamos el puto desde el minuto uno, es que, es que yo creo que lo de macho era ganar en Trinidad y Tobago, o sea, yo creo que, lo demás es ganar todas las mingas aquí, y ganar una afuera y ya, y con eso pasar, madre, macho es muy calculador, es que, hay una vara que yo siento que, madre, que tratan a Machillo como si Machillo fuera un tonto, y madre, como que Machillo por ser tipo de gente que piensa eso, madre, macho Ramírez quedó aquí campeón como 17 veces con la liga, es más, creo que rompió un récord y todo, se hace madre, quedó campeón sin delantera, la gente, yo sé que los manudos que me están viendo no se los olviden, madre, y que, y la mano de Gasol, o sea, el macho quedó campeón, con equipo sin delantera, con equipo echado atrás, al contragolpe, y alguien decía algo, madre, a alguien le importa que haya, no madre, la verdad es ganar, macho va a clasificarnos a Rusia, sin importar como juegue, a mí no me importa, madre, que en el último partido en Panamá, Patrick Pemberton se meta a un gol de chilena, y pasamos a un lugar mientras vayamos, pero que es lo que ha hecho el madre, tenemos, solo una mejenga aquí, solo una mejenga aquí, una, contra Estados Unidos, y le metimos cuatro, le ganamos a Trinidad, se perdió un médico, está bien, nada más que la gente iba muy, 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 no, madre, y se sacó un punto de honduras, la sed está volando, vienen dos partidos en casa, y es, uno contra Panamá, y el otro contra Trinidad, madre, yo no quiero pecarte de ticoticón, pero, guarden esos seis puntos de una vez, porque ya los tenemos, esas son las varas, yo siento que la gente está, está muy enferma, muy, muy loca con, con la vara de, 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 de machillo, sorpresa, madre, madre, yo siento que la gente, tiene que tener un toquecillo adentro, madre, o sea, saber cómo está la vara, madre, que no, saquemos a macho, macho está haciendo bien las varas, macho nos va a llevar al mundial, y yo sé que macho nos va a ser campeón de bala, madre, madre, yo sé que macho, yo sé que macho nos va a llevar al mundial, eh, vamos a leer más, más comentarios, Carlos, madre, debe estar recortando, mae, Juan Carlos Agüero, las partes donde usted dijo que macho, 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 macho no merece todo, claro, esto lo pone, macho, macho es ningún tanto, macho se estudia, macho se estudia, macho se estudia, no, la gente lo tonta así, soy Carlos Mirón, de hacer fin, para la próxima, los cambios serían llevar a ese par de sacos de sangre, muy bien estudiado, por parte de los mexicanos, si verdad, pues no se hizo nada, por acá, dice este amigo, aquí, madre, la federación tiene que dejar de ser tan pura vida, de hacer algo como dice ya Pietro, que descarado, dice nuestro amigo Carlos, David de Zapote, madre, tiró un mensaje político aquí, madre, que para votar el 2 de abril, madre, madre, hay mucha gente que, madre, que a costa de los pinitos, ya Waston, debería estar vivo, dice por acá la amiga, 6388, Elías, desde Palmares, madre, pregunta para porritas, matarrita cuando vamos del local de Oviedo de visita, o cual de los dos titular fijo, igual pregunta, Azofeifa, o Guzmán, que buena pregunta, porras, échate, mira es que, está difícil porque, o sea, de ese par de mejengas, usted dice, ma, es tu mejor matarrita que Oviedo, no, ma, yo siento que van muy parecidos los dos, vos como lo ves, ma, yo siento que bueno, o sea, a mi lo que, yo te voy a ser sincero, a mi lo que me pudre, porque no voy a hacer otra palabra, es, que, que haya gente, que no se quite la camisa del equipo cuando esta la selección, si matarrita, madre, no tuvo su mejor partido contra México, madre, eso esta claro, no lo tuvo matarrita, no lo tuvo orejes, no lo tuvo, Bolaños, y el hecho de que uno diga eso, no significa que hay que echarlos de la selección, que hay que retirarlos, que hay que llamar a otros jugadores, no, simplemente no tuvieron un buen partido de México puro, que pasa, que ponen hoy, a Oviedo, y voy a decirlo así, con nombres y apellidos, no, con nombres y apellidos, no, porque no quiero echarme al pico, Manuel se caiga, pero digamos, lo que quiero decir es, que no puede ser posible, que caiga el gol, y ya salgan los manudos, diciendo que tenía, para eso piden Oviedo, madre, no, o sea, es que, está jugando la selección, entonces, ya, madre, para eso lo piden, madre, si, madre, si macho, quiere poner al león de la liga, con el número 8, en la media cancha, repartiendo bizcocho, madre, y si ganamos, a mí no me importa, madre, por favor, dejen la enfermedad, eso es lo que quiero decir, madre, si macho quiere poner a toda heredia ahí, madre, incluyendo a Roberto Carpio, madre, en la media cancha, madre, que lo haga, madre, madre, es que es en serio, madre, es la selección, no puede ser posible, que todo el mundo está esperando, que, tenía que ser este, madre, no, yo siento que los dos jugaron, regular, o vieron, o vieron, o vieron, de uno espera, o vieron baby, que la premiere, que la bada, madre, es que esos copas son bravos, esos dueños no empujando, igual Matarrita, Matarrita, como vieron ustedes, estaba para que le hicieran el meme ahí, un pie, el shooting stars, el shooting stars, madre, porque lo hicieron bailado, más de una vez, Juanca, hacete el shooting stars ahí, de Matarrita, si, no solamente echarnos ahí, a los leones, hace algo gracioso, madre, entonces, así está la vara, Osorio, habló más de Celso, y dijo que cualquier mexicano, era mejor, como para que fuera referente, en un equipo español, dice Andrés Ibaja Núñez, es que si usted es esa mejenga, y dice que Celso jugó bien, es que habló antes, habló antes de Celso, si, antes de Celso, cualquier mexicano, era mejor que Celso Jones, es que esa es la vara, madre, yo defiendo a Marín, madre, sabe que lo que pasa, que madre, yo me imagino, esos madres hablando ñoña, de Feria nos ganan, con medio Costa Rica, ya, todos los madres, las letras de crédito, aplaudiendo aquí la emoción, porque saben que van a borrar intereses, como locos, por los próximos 36 meses, entonces, madre, que pasa, llega el madre, comienza a hablar ñoña, y nos trae de eso, nos ganan ahí, 2-0, caminando, ese madre está mordisísimo, y la verdad está bien, madre, está bueno madre, ustedes saben, si van a repetir el partido, más tarde ahora, don Randall Vargas, verdad que si lo repiten, si repiten el partido ahora, a las 8 de la noche, lo van a repetir amigos, y a las 10 de la noche, viene gravería otra vez, ¿a dónde era que conseguían la camisa, que en los dos uno? En Genesis, ahí están las camisas, yo soy Tico, para la gente que pregunta por acá, que eres, es que eres, yo tengo una AS, que me regaló papito, y me va a regañar, porque se me quedó una maleta, bueno, te dijeron para el estadio, es que era, era un poco difícil, llevar cosas al estadio, entonces, por ahí la, me la dejé, pero yo tengo una AS, después la puedo rifar, si no hay problema. Eduardo González dice, que corre más madre, que hoy Brian Ruiz, no corrió mucho, yo estoy en desacuerdo con Eduardo, yo creo que, que ahora,